Buenas tardes amigos y amigas que nos estáis viendo de diferentes partes supongo, aún estamos esperando que comiencen un poco la historia que tenemos entre manos esta misma tarde con Impacto Génesis, este lugar donde vamos a traer un poquito de luz, donde vamos a poder traer un poquito de más ideas sobre la ciencia, sobre la fe, a muchas personas, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios porque se pueda tener este tipo de espacio precisamente para aprender, para aprender de gente que son profesionales, profesionales del área de las ciencias, pero también que son siervos de Dios y que tienen esos dones y esa capacidad para poder conectar y poder enseñarnos un poco más sobre grandes temas que a veces creemos que no sabemos nada, a veces tampoco, yo por ejemplo no tengo mucha idea, pero me encanta escuchar, me encanta aprender y me encanta, creo que ese es el corazón que tenemos que tener esta tarde aquí en Impacto Génesis, por favor, ya que nos estás viendo, escríbeme en el chat, escríbeme en el chat desde donde nos estás viendo, quizás desde el salón de tu casa, pero aquí en Málaga, de qué parte de España nos estás viendo, porque queremos saber un poco de ti, yo quiero dar la bienvenida a Aurora, a Eneriet, a Hernán, a Jaime, a Luis, a Luis Luque Aguilera, Marisol Liria, ole Marisol, aquí está también, con Robert de Barbate, así que sé todos bienvenidos de verdad y seguro que muchas más personas vais a estar poco a poco agregándoos y conectando con nosotros aquí en Impacto Génesis. Sí, como decía, vamos a tener una tarde amena, una tarde divertida, una tarde muy instructiva también, porque Impacto Génesis no solamente te diviertes, sino que también aprendes, esto es la parte buena, ¿no? Es que queremos traer, como digo, un poco de luz ante estas grandes preguntas sobre los años que llega a tener el mundo, porque los científicos saltan a veces con tantos números que parecen tan, tan, tan extremadamente lejano de nuestra parte, pero queremos realmente, como digo, traer un poquito más desde la perspectiva bíblica, desde el Génesis, desde la experiencia, desde los estudios de profesionales que van a estar compartiéndonos, pero desde ese prisma cristiano para ver hasta qué punto todo lo que comparten los científicos es verdad o no. Pero también, sobre todo, poder, como digo, traer un poco de tranquilidad y luz a este gran tema que muchas veces la gente ha dicho que la ciencia es incompatible con la fe, y eso es una gran mentira, ¿no? Seguro que algunos de vosotros han podido compartir explicando el Evangelio a personas que decían sobre mitos, sobre leyendas, sobre historias bíblicas increíbles, ¿no? Literalmente increíbles, pero en realidad la fe y la ciencia van de la mano. Los grandes pensadores, los grandes científicos que han traído luz y que han traído teorías que luego han ayudado a la ciencia actual, creían en Dios. Eran personas que estaban completamente convencidas de que siempre iban en la mano divina. En ese caso, Dios iba a estar controlando y detrás de todo lo que hoy podemos conocer como ciencia, como mundo, etcétera. Así que ahí tenemos las primeras personas que nos están diciendo de Barbate. Robert, Jaime, buenas tardes desde Mallorca. Bienvenidos, chicos, de verdad. Ahorara y Luis desde Granada. Saludos, de verdad. Dime, por favor, ¿de dónde nos estás viendo? Porque para nosotros es un privilegio poder conocer un poco más de dónde se está viéndonos. Y nos puedes decir desde la oficina, desde mi coche, si estás en Barbate, desde un buen bar de Barbate tomándote unos pescaditos, Robert. No sé si eso es posible o no en estas alturas de la tarde. Pero, bueno, aquí está. Yo soy Pablín Gómez y te estoy hablando desde la oficina de mi casa, desde Málaga, el sur de España, y dispuestos y disponibles a que el Señor nos sorprenda y nos siga instruyendo a través de su Espíritu Santo, pero también a través de estos grandes profesionales que nos van a estar hablando. Así que espero que tengáis muchas, muchas, muchas ganas. Para los que no conozcáis quién es, qué es Impacto Genesí, tengo que deciros que os voy a dejar un poco más tarde, al final de todo este evento, unos cuantos links que podréis ver, más información sobre ello. Pero déjame rapidísimamente compartir mi pantalla y así vas a poder ver todo un poco más de qué es Impacto Genesí, ¿de acuerdo? Impacto Genesí, que nace del corazón de unos cuantos, y perdonadme chicos que estéis aquí y me estéis escuchando, pero lo voy a decir así, unos pocos locos por Cristo, pero frikis en el buen sentido, apasionados por las ciencias y apasionados por Jesús. Y lo que quieren precisamente es compartir ese conocimiento cristocéntrico a las nuevas generaciones y a la gente que está interesada y darle, darnos, porque también me incluyo yo, oportunidades y herramientas para poder dialogar, para poder entender y para poder, cómo no, defender la fe y el evangelio entre personas que no lo entienden. Y aquí tenéis la página de Impacto Genesí, impactogenesí.org. Podréis encontrar un poco de quiénes son, de quiénes son las personas que lo componen, qué están ofreciendo, porque aparte de estos maravillosos Zoom que estáis viendo, también tienen la posibilidad de dar talleres en vuestras iglesias. Ellos están siempre disponibles y dispuestos a servir, como digo, en sus plataformas también, pero también como grupo, como Impacto Genesí, a dar talleres, a compartir artículos de prensa interesantes. Así que si queréis más información, por favor, entrar en impactogenesí.org y ahí podréis encontrar muchas más oportunidades para contactar con ellos. Y como veis aquí, links de referencia de las diferentes páginas como respuestas en genesí.org, creacionismo o sending notas blogspot, más información, ¿de acuerdo? Pero sí, queremos que esta tarde sea un tiempo ameno, sea un tiempo atractivo. Así que espero que te pongas listo con tu cuaderno y tu bolígrafo, porque vamos a tener temas diversos, muy interesantes, y que también te puedas apuntar las preguntas, que luego tendremos espacio para directamente preguntar a nuestros panelistas, a nuestras personas que van a estar charlando. Así que déjame, si quiere, un poco más de dime dónde estás. Aquí está Eneriet, perdona si no lo he dicho así, desde Mallorca también, Toñi, desde Granada, un saludo. Carlos Díaz, gracias por la disponibilidad desde Lisboa. Estamos cruzando ya fronteras, esto es genial. Qué bueno y gracias, muchísimas gracias chicos por estar ahí apuntado. Y como digo, vamos a tener un tiempo después de preguntas, pero si quieres también puedes ir escribiéndonos esas preguntas por el chat. Hay un botón de preguntas que puedes directamente darle y poder escribirnos para nosotros tener toda esa información y en un momento dado poder hacer la pregunta. Alicia Gil, desde Parla, Madrid, sé bienvenido de verdad. Y vamos a tener ese tiempo, como digo, agradable y a bueno. Quiero empezar, si estáis dispuestos, por favor, dame un ok o una manita si estás dispuesto ya, si tienes ganas de que empiece esto. Ahí está una mano de Toñi, a mano alzada, no sé si ya quieres preguntar algo, pero si quieres que esto empiece, hazme una señal. Ponme un dedito, ponme alguna cosa en el chat para que yo sepa que estás dispuesto. Yo no te estoy viendo porque no tenemos la disponibilidad de ver las cámaras, pero sí puedes escribir en el chat todos los comentarios, las frases que te impacten, cuál ha sido quizás el pensamiento que has escuchado que quizás no sabías. Déjanos saber porque esto nos retroalimenta a nosotros, pero seguro a muchas más personas que nos están viendo que ese comentario que has dejado le va a servir a otro cualquiera. Así que aquí dice Robert de Barbate que los invitados todavía no están conectados, pero Sandra, saludos de Colombia. Hasbleidi, Penilla, Pineda. ¡Wow! Diste Colombia literalmente cruzando el charco. Nos encanta, de verdad. Muchísimas gracias por estar en esta tarde y estamos aquí en Impacto Genesi y esto que está pasando también puede pasar en tu país, puede pasar en tu ciudad. Así que, como digo, siempre estamos dispuestos a poder servir a Dios a través de los dones, de lo que tenemos en nuestras manos y del tiempo y el servicio que Dios nos está permitiendo vivir. Así que, si está todo bien, vamos a empezar porque tampoco queremos robar tiempo a nuestros panelistas. Y tenemos a un primer panelista, él es un crack. Tengo que decirlo, esta es mi segunda vez escuchando a estos señores y señoras, de verdad. y la primera vez me llevé una grandísima impresión y entiéndeme cuando quiero decir que es un crack, que es una máquina, es un monstruo, es un titán de la ciencia. Y él es Ramón Gómez. Él va a estar hablándonos de la datación, si es ciencia o hay prejuicios que hay en medio. Y nos va a estar hablando. Y Ramón Gómez, licenciado en matemática y en teología, tiene un máster en ciencia y sociedad, es ingeniero informático y ha trabajado para diversas instituciones de la Unión Europea, donde actualmente ocupa el puesto de administrador principal. O sea, que si tenemos alguna duda de qué está pasando con las vacunas, te preguntamos a ti o qué hacemos, Ramón. ¿Cómo es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablina? Aquí estamos. Pues, Ramón, sin más dilación, me gustaría que enciendes tu cámara para que la gente quizás pueda verte ya. Y cuando tú estés, yo me apago. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias, Ramón. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Una pequeña presentación. Me llamo Ramón Gómez. Como he dicho, Pablín, soy graduado en teología por el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, matemáticas por la Open University y soy máster en ciencias también por la Open University. Mi tesis de máster es sobre los aspectos sociales y tecnológicos de las nuevas técnicas de edición del ADN. Según la revista Science, fue el mayor avance científico del año 2015. Y estas técnicas valieron a las creadoras el premio Nobel de Química del año pasado. Vemos aquí a estas dos creadoras. Por una vez, dos científicas, dos mujeres científicas, ganan el premio Nobel de Química. En mi carrera profesional he trabajado en el Centro Común de Investigaciones de la Unión Europea. Concretamente, trabajé en el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica. Allí, parte de mi responsabilidad consistía en el mantenimiento de modelos científicos energéticos ligados a la lucha contra el cambio climático. Por causa de haber trabajado en este Instituto de Investigación, debo de expresar que las opiniones que voy a manifestar aquí son exclusivamente mías y no pueden en ningún caso ser consideradas como una oposición oficial del Centro Común de Investigaciones o de la Comisión Europea. Muy bien, esta tarde vamos a hablar acerca de la edad del universo. Yo quisiera enfocarme en los problemas científicos que hay en el cálculo de las edades en cosmología. Si consultamos cualquier libro de divulgación científica o, por ejemplo, la Wikipedia, la página Edad del Universo, vemos que la mayoría de ellos coinciden en que, según los científicos, según el modelo científico estándar, el universo tiene 13.800 millones de años, un poquito menos. Esta edad contrasta con la edad del universo que deducimos de la Biblia. Sabéis que en la Biblia tenemos las geonologías que van desde Adán hasta Jesús. Sabemos que de Jesús hasta el día de hoy habían pasado 2.000 años, de Abraham a Jesús 2.000 más y de Adán a Abraham otros 2.000. Es decir que, según la Biblia, la edad del universo rondaría los 6.000 años, lo cual es muy distinto de lo que dice la versión estándar de la ciencia. Entonces, deberíamos de preguntarnos, vamos a ver, ¿tiene el universo miles de años, como dice la Biblia, o tiene miles de millones de años, como dicen algunos científicos siguiendo el modelo cosmológico estándar? Y la pregunta que quisiera hacer es ¿qué nos dice la ciencia? Si la ciencia verdaderamente nos lleva a los millones de años, la idea principal que quisiera dejar con vosotros esta tarde es la siguiente. Los cálculos de los millones de años, los cálculos que ofrecen, que arrojan millones de años, están basados en presuposiciones y estas presuposiciones no han sido constatadas científicamente. Es decir, que los millones de años no proceden de la observación científica, sino de una serie de presuposiciones que estos científicos toman. Voy a hablar de lo que es la datación, vamos a reflexionar un poco en qué significa eso de datación y después hablaré de dos de las principales presuposiciones que la mayoría de los científicos utilizan. Estas dos presuposiciones son el naturalismo y el uniformismo. Vamos a hablar en primer lugar de qué es la datación. Datar es establecer la edad de algo o de alguien. Simplemente, cuando decimos datar, es decir, cuántos años tiene. Ya desarrollar esta idea de datar en tres puntos. Vamos a reflexionar en qué significa datar, vamos a reflexionar en cómo datamos y qué presuponemos, cuáles son nuestras suposiciones a la hora de datar. En primer lugar, ¿qué significa datar? Bueno, pues datar significa esencialmente estimar el tiempo transcurrido desde el día del nacimiento de alguien o de algo. Aquí tenemos estas tres mujeres y vosotros mentalmente ya habéis datado a estas mujeres, ya os habéis dicho la chica de la izquierda, 15 años, la del centro, 30, 32 y la mujer de la derecha pues debe andar sobre los 65. Estamos estimando el tiempo transcurrido desde el día de su nacimiento. Eso es la idea de datación. Surge la misma idea con una mujer que con el universo. Ahora, ¿cómo hacemos para datar? Para datar, para estimar la edad de una persona normalmente lo hacemos en base a las características observadas. En estas tres mujeres yo observo una característica que son las arrugas en su rostro y en base a estas arrugas, la que tiene menos arrugas le asigno una edad más pequeña, la que tiene más arrugas le asigno o pienso en mi mente que tiene una edad mayor. Es decir, que para datar tenemos que fijarnos en alguna característica del objeto que estamos datando. Ahora, además de fijarnos en una característica, además, adoptamos una serie de presuposiciones. Sí, sí, inconscientemente estimamos la edad de algo o alguien en base a dos presuposiciones. Estas dos presuposiciones son el naturalismo y el uniformismo. Y lo hacemos cuando estimamos la edad de una mujer. Dejaros en esta imagen. Cuando yo intento adivinar la edad de esta mujer, la de la derecha, doy por sentado que las arrugas de su rostro son originadas por procesos naturales. Es decir, no se me ocurre pensar que esto es una chica de 15 años que se hizo una operación de cirugía estética para tener más arrugas en su rostro. sino que presupongo, me imagino, doy por sentado que estas arrugas del rostro de esta mujer han surgido de forma natural. Eso es una presuposición que se llama naturalismo. En este caso no hay ningún problema por adoptar esta presuposición. Otra presuposición que me hago es que la velocidad de envejecimiento ha sido la misma que observamos hoy. Es decir, las arrugas del rostro de esta mujer han ido apareciendo a la misma velocidad que yo veo que aparecen en otras mujeres. Esta mujer yo no la conocí cuando era una niña. La he encontrado hoy por la primera vez y me imagino que el proceso de envejecimiento de estas arrugas que tiene en su rostro han ido apareciendo igual que aparecen las que estoy viendo hoy en día que cuando veo una niña de 5 años, una de 15, una de 30 y una de 40 veo como cada vez hay más arrugas en su rostro. Es decir, estoy presuponiendo que esta no es una chica de 15 años que sufre una enfermedad que acelera su envejecimiento sino que el envejecimiento ha seguido su curso natural igual que el que veo ahora. Esta presuposición se llama uniformismo y en realidad no hay ningún problema por adoptar esta presuposición. Bien, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto que inconscientemente estimamos la edad de algo o alguien en base a dos presuposiciones que muchas veces no pensamos en ella pero que realmente están en nuestra mente son el naturalismo y el uniformismo. Muy bien, hemos visto qué significa datar, hemos visto cómo datamos y hemos visto que utilizamos estas presuposiciones naturalismo y uniformismo. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle del naturalismo, de esta presuposición que hemos utilizado. La idea principal que quiero dejar con vosotros es que al datar basamos nuestro razonamiento en presuposiciones naturalistas, presuposiciones que algunas veces no las hemos observado científicamente. Vamos a ver qué significa esto del naturalismo, vamos a ver una ilustración y luego sacaremos algunas conclusiones. en primer lugar una definición de naturalismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el naturalismo es la doctrina que considera la naturaleza como único referente de la realidad y que consecuentemente intenta explicar ésta sin recurrir a lo sobrenatural o a lo trascendente. Es decir, buscamos siempre una explicación natural a lo que vemos, al objeto que tenemos delante. Eso se llama naturalismo, la tendencia a buscar una explicación natural y a no considerar en ningún momento una explicación sobrenatural. Vamos a ver una ilustración de naturalismo, una ilustración sacada de la Biblia. ¿Recordáis lo que sucedió en las bodas de Caná? Jesús fue invitado a una boda y en medio de la boda se dieron cuenta de que se les había acabado el vino. Entonces, Jesús transformó el agua en vino y aquí tenemos al maestro de Sala probando el vino y a la izquierda tenemos a uno de los discípulos de Jesús. Ahora vamos a imaginar una conversación que no aparece en la Biblia, pero imaginaos que podría haber existido esta conversación. El discípulo de Jesús le podría haber dicho señor maestro de Sala, según usted, ¿qué edad tiene este vino? Porque el maestro de Sala estaba encantado de la buena calidad del vino. ¿Qué había respondido el maestro de Sala? Pues había respondido algo así como pues es un vino excelente, tiene al menos diez años. Ahora yo os pregunto, ¿está en lo correcto el maestro de Sala? ¿En su datación ha acertado en la edad del vino? Bueno, creo que esta ilustración nos puede ayudar a sacar una conclusión. La conclusión es esta. Las presuposiciones naturalistas, es decir, presuponer que el objeto que tenemos delante ha llegado a existir por un proceso natural, conducen a adaptaciones erróneas en el caso de un objeto de origen sobrenatural, como el vino que Jesús transformó a partir del agua en las cuadras de Cana. Ese vino tenía apenas unos minutos. El maestro de Sala no acertó a la edad del vino. ¿Por qué? Porque el maestro de Sala estaba utilizando una presuposición, el naturalismo. Él partía desde el punto de vista de la base de que ese vino había seguido el proceso de fermentación normal que sigue normalmente el vino y por eso le atribuía una edad durante diez años o quince o la que fuera, pero ciertamente no unos minutos. Muy bien, hemos visto lo que significa el naturalismo, hemos visto en la ilustración las bodas de Cana y hemos visto que el naturalismo es una proposición que falla si estamos tratando un objeto que tiene un origen sobrenatural. Ahora vamos a ver nuestra segunda presuposición, el uniformismo. La idea principal sobre el uniformismo es que al datar basamos nuestro razonamiento en presuposiciones uniformistas. ¿El uniformismo qué es? Bueno, vamos a ver lo que es, vamos también a ver una ilustración y vamos a ver las conclusiones que podemos obtener. Una definición de uniformismo según la Wikipedia es la suposición, fijaos que empieza por la palabra suposición, no es nada observado, es una suposición de que las mismas leyes y procesos naturales que operan en las observaciones científicas actuales siempre han operado en el universo en el pasado. ¿Recordáis cuando yo atribuía una edad a aquella mujer porque pensaba que había envejecido igual que las mujeres que veo envejecer? Eso es el uniformismo. Vamos a ver una ilustración del razonamiento uniformista. Delante de mi casa veo a un ciclista que pasa con su bicicleta y puedo observar, veis que esto es una observación que circula a 20 kilómetros hora. Eso es lo que he observado, ¿qué puedo deducir de esta observación? Bueno, pues puedo deducir que ha recorrido 20 kilómetros en una hora, ¿verdad? Porque si va a 20 kilómetros hora, pues ha recorrido 20 kilómetros en una hora. También puedo deducir que ha recorrido 60 kilómetros en tres horas. ¿Por qué? Porque si va a 20 kilómetros hora, eso significa que en las últimas tres horas ha recorrido 60 kilómetros. También puedo deducir que ha recorrido 480 kilómetros en 24 horas. ¿Por qué? Porque si va a 20 kilómetros hora, eso significa que en las últimas 24 horas ha recorrido 480 kilómetros. Ah, y también puedo deducir que ha recorrido 3.360 kilómetros en una semana. ¿Por qué? Porque si va a 20 kilómetros hora, eso significa que en la última semana ha recorrido 3.360 kilómetros. Además, podría deducir que ha pasado sus últimos 248 años dando la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque si va a 20 kilómetros hora, pues tarda 248 años en dar la vuelta al mundo. Creo que estáis viendo cuál es el problema con mi suposición uniformista. No puedo extrapolar las observaciones indefinidamente. Las presuposiciones uniformistas conducen a dataciones erróneas si las condiciones presentes no son extrapolables. ¿De acuerdo? Es posible que la última hora haya recorrido 20 kilómetros. Quizás ha estado 3 horas y ha recorrido 60 kilómetros. Pero no creo que haya estado 24 horas pedaleando y mucho menos una semana y mucho menos que haya pasado los últimos 248 años de su vida dando la vuelta al mundo. Eso es una extrapolación que no es aceptable. Repito, las presuposiciones uniformistas conducen a dataciones erróneas si las condiciones presentes no son extrapolables hacia el pasado. Muy bien, esto es lo que hemos visto acerca del uniformismo, una definición, la ilustración del ciclista y la conclusión. Ahora, vamos a pensar en la edad del universo. Aquí tenemos el modelo estándar del desarrollo del universo y veis abajo a la derecha que dice la edad del universo 13.800 millones de años. ¿De dónde salen estos 13.800 millones de años? Bueno, pues esencialmente de dos suposiciones. La primera suposición se llama uniformismo y esta suposición es que el universo ha estado expandiéndose según el patrón de expansión actual. El universo se expande. Ahora decimos, si ha estado expandiéndose los últimos 13.800 millones de años, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 13.800, pero claro, eso es si suponemos que ha estado expandiéndose en los últimos 13.800. La otra suposición que estamos haciendo aquí es el naturalismo, es decir, estamos suponiendo que el universo se originó de forma natural, estamos descartando que el universo fuera creado ya expandido como lo tenemos ahora. Suponemos que se creó de forma natural por sí mismo a partir de la nada y que se ha estado expandiendo desde entonces a la velocidad que lo hace hoy y entonces sacamos los 13.800 millones de años. Pero claro, basado en dos suposiciones, ninguna de ellas la hemos observado científicamente. Por lo tanto, tenemos que dudar, tenemos que ser escépticos y decir, ¿de verdad tiene un universo miles de millones de años? Bueno, deberíamos preguntar, ¿son ciertas las suposiciones de las cuales se deducen millones de años? Vamos a ver. ¿De qué observación científica se deduce que el universo ha estado expandiéndose durante los 13.800 millones de años pasados? Eso no lo hemos observado. Observamos que hoy se expande y decimos, bueno, pues se ha estado expandiendo siempre, pero no hemos estado observando durante 13.800 millones de años que se expanda. ¿De qué observación científica se deduce que el universo se creó por fenómenos naturales? Tampoco. No tenemos ninguna base para suponer que el universo se creara por fenómenos naturales. De hecho, antes de la creación del universo no había fenómenos naturales, por lo tanto, es imposible que un fenómeno natural creara el universo. Cuando no había nada, ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía, nada pudo ocurrir para que se creara el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Es una suposición que el universo llegó a existir por sí mismo. Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cómo pudo crearse el universo por fenómenos naturales si antes de la existencia del universo no había ningún fenómeno natural porque el universo contiene todos los fenómenos naturales que existen? En resumen, lo que quiero comunicar es que los cálculos de millones de años están basados en presuposiciones, presuposiciones no constatadas científicamente. Cuando datamos, es decir, cuando intentamos fijar la edad del universo, lo hacemos basando en dos suposiciones que son el naturalismo y el uniformismo, las cuales no son válidas si los fenómenos en los cuales nos estamos fijando no pueden extrapolarse hacia el pasado o no pueden haber surgido. Muy bien, con esto acabo mi exposición. Yo estoy, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Voy a dejar de compartir mi pantalla y dar paso a Pablo. Y Ramón, bueno, antes de que te marches, vuelve a conectarte un poquito, por favor, si eres tan amable, porque, bueno, a mí se me ven dos cosas rápidas a la cabeza. Una es, ¿cómo nos dejas con la miel en los labios? Me has dejado, bueno, y entonces, ¿qué creemos ahora? ¿Qué hacemos? La otra cuestión es que, aquí Alicia Gil decía que era muy interesante escuchar las que daban los martes. No sé si, si en cualquier momento nos puedas dejar alguna idea de cuáles son las siguientes conferencias que vas a estar dando o horarios o algo así, para que quien tenga interés pueda también estar ahí sabiéndolo, claro. Sí, podéis mirar, hay un calendario de mis conferencias en la página creacionismo.net barra conferencias. creacionismo.net barra conferencias, ahí tenéis un calendario de las conferencias que hay todos los martes por la noche. Pues muchísimas gracias Ramón por esta maravillosa presentación que a mí me ha dejado las cosas mucho más claras e incluso para poder rebatir estas ideas locas que aparecen de vez en cuando y que nos dejan un poco sin habla. Así que muchísimas gracias Ramón. Gracias a ti, Juan. Y no sé vosotros qué os ha parecido, chicos, familia, que nos estáis viendo de diferentes partes del mundo ya, tengo que decir, ¿no? No sé qué os ha parecido esta primera conferencia de Ramón, sé que esta vez las conferencias son cortitas, son charlas tipo TED, 20, 25 minutos aproximadamente cada una, pero déjanos saber un poco más sobre lo que estás pensando, ¿no? Robert de Barbate nos dice, creo que los cálculos del ciclista fallan, no puede tardar tantos años, tardar años dando la vuelta al mundo. Efectivamente, o sea, si estamos hablando de un tipo como Perico Delgado, Miguel Indurá, en cualquiera de esto, en un pispá, siendo vascos encima, esta gente lo ventilan rápido, ¿no? Es una broma. Pero sí, es interesante, no sé cuál ha sido la reacción, no sé si hay preguntas, no sé si hay dudas que queráis escribirnos o incluso, si queréis darnos desde el punto de vista esa opinión que os ha impactado de la conferencia de Ramón. Yo sigo pensando naturalismo, entonces, esto de que se me ha caído el pelo de la cabeza es natural, ¿no? No hay remedio, ¿no? Yo estoy intentando que la evolución involucione, esa es la verdad. Y Carmen Ulea, luego mi pregunta es ¿el universo es más viejo que el hombre? Una interesante pregunta y eso, dejándonos las preguntas, chicos, luego tendremos ese espacio después de que el siguiente conferencista pueda terminar, tendremos un espacio con Ramón y con el siguiente conferencista para hacerle todas este tipo de preguntas. Sigo recordando que tenéis ese botón, ese clic de preguntas y respuestas para dejarnos vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Y quiero dar paso al siguiente conferencista, él se llama Ian, Ian es norteamericano de apellido Hartzler, no sé si lo he dicho bien, bro, no sé si he dicho bien este apellido otra vez mi pronunciación, medio malagueña, medio, ya no sé ni dónde soy, pero Ian es, tiene un máster en biología en Clarion University, actualmente profesor de secundaria en un colegio internacional en España y tiene pasión por enseñar sobre la creación y cómo la Biblia es relevante en cada área de la vida y mira, actualmente nos ha dicho que se muda incluso, que se va a mudar el tipo, así que Ian, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y a los que nos estáis viendo sigo diciendo, déjanos los comentarios por el chat, escríbenos las preguntas que te están pareciendo, cuál es la idea clave que te está viniendo a la cabeza, él nos va a hablar sobre este tema, la Biblia, cuentos o historia. Ian, todo tuyo. Gracias, Pablín, qué alegría estar con ustedes esta tarde y pues como dijo Pablín, que yo soy biólogo y enseño ciencia a nivel instituto, pero también soy cristiano, creyente y he estado estudiando la Biblia, interesado en la Biblia por muchos años y hoy quiero enfocar mi charla en el tema de si la Biblia, especialmente los primeros capítulos de Génesis, es cuento o historia, porque pues mucha gente hoy en día, muchos cristianos, muchos creyentes que conozco, dice que simplemente los primeros capítulos de la Biblia no se debe tomar literalmente, simplemente es un cuento, un mito que enseña algo de verdad, pero es simbólico para enseñarnos ciertas verdades, pero no se debe tomar literalmente y esto tiene mucho que ver con la edad de la tierra porque como dijo Ramón, pues entendiendo lo literalmente, pues nos llevaría a la conclusión que Dios creó en seis días hace unos 6.000 años. Entonces quiero enfocar la charla, esta charla, en refutar tres posiciones. Pues yo estaré defendiendo de que Génesis 1 al antes sí es historia literal y que no es mito y también mirando la posición de la teoría de la brecha y de la teoría de día era, de que los seis días de Génesis 1 realmente son largos periodos del año, periodos de millones de años. En primer lugar, quiero mencionar de dónde vino esta idea de millones de años, porque si miramos en la historia en el pasado, pues vemos en la Biblia que está muy claro de que pues el pueblo judío siempre ha creído que Dios creó hace unos miles de años, no millones de años, y pues en los primeros mil setecientos años de la iglesia, básicamente todos los cristianos creían que Dios creó en seis días literales hace unos miles de años y no millones de años. Entonces esto podía ser toda una charla interesante, un estudio interesante, pero brevemente quería mencionar que la idea de millones de años surgió y se fue popularizando en el siglo dieciocho con unos geólogos que empezaron a decir que las capas de piedra tenían millones de años y antes se suponía que eran evidencia de un diluvio global, pero unos geólogos en el siglo dieciocho empezaron a popularizar esa idea de que eran evidencia de millones de años. y pues los cristianos empezando a sentir la presión de creer en millones de años, pues algunos adoptaron la teoría de día era, de que realmente los seis días de creación eran largos periodos de tiempo. Y luego más tarde surgió la teoría de la brecha de que hubo millones de años entre versículo uno y dos de Génesis uno y que se podía explicar de estas formas de largos periodos de tiempo la capa de piedra. Así que el diluvio de Noé solo fue un diluvio local y no global. pues luego más tarde pues en el tiempo de Darwin se fue incrementando la creencia en la evolución biológica y los cristianos muchos empezaron a adoptar la posición de que Dios usó la evolución biológica como su método de crear todos los diferentes tipos de animales y plantas. Y luego pues con la idea del Big Bang y evolución cosmológica cosmológica muchos cristianos han adoptado la posición que Dios usó el Big Bang como su método de crear. Pero como dijo Ramón pues la Biblia está muy claro de que de que pues Adán fue creado el día seis. Entonces antes de Adán solo había cinco días desde el principio de la creación y entre Adán y Abraham está muy claro que solo hubo unos dos mil años porque tenemos las cronogenologías de Génesis cinco y Génesis once y no hay mucha polémica de que entre Abraham y Cristo han pasado unos dos mil años casi todo el mundo está de acuerdo con eso porque Abraham es una persona importante tanto para cristianos como musulmanes como judíos y claro pues entre Jesús y ahora estamos en el año dos mil veintiuno puedan pasar unos dos mil años entonces haciendo la suma suma unos seis mil años entonces pues eso esto es lo que la Biblia indica pero como dije muchos hoy en día creen que Génesis solo es un mito y solo simbólico así así que vamos a mirar primero este tema ir a una reputación de que Génesis uno al once es narrativo histórico entonces en primer lugar vamos a mirar que la estructura de las frases muestra que no es poesía que es lo que esperaríamos ver en un narrativo histórico si miramos los primeros cuatro versículos de la Biblia vemos que en el versículo uno hay un verbo que Dios creó en el versículo dos hay una descripción del estado y luego a partir del versículo tres vemos más verbos y dijo Dios y fue la luz y dio Dios y separó Dios que es muy típico en un narrativo histórico contando unos eventos acciones sucesivos y también vemos ausencia de características típicas de poesía de poesía hebrea una de las cosas más típicas de poesía es paralelismo que vemos en muchos salmos por ejemplo cuando dice que Dios es una una torre fuerte el señor es una roca y repite la misma idea dos veces en dos diferentes sentidos y también pues no vemos otras cosas típicas de poesía como lenguaje figurativo de metáfora y usar la palabra como que se ve muchas veces por ejemplo si estás leyendo el libro de Cantares dice de la mujer que tiene dientes que parecen como ovejas y pelo que parece como una un rebaño de cabras como metáfora y también pues esto no se ve cuando se traduce la Biblia al español o inglés pero en el hebreo cuando hay poesía en algunos salmos por ejemplo hay repetición de sonidos aliteración y otras otras cosas así entonces en los salmos vemos poesía como aquí en el salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos vemos ahí la repetición el paralelismo de que lo fundó sobre los mares afirmó sobre los ríos repitiendo la misma idea en dos veces o aquí en el salmo 136 la repetición de porque para siempre su misericordia aquí quería mencionar que alguien podía hacer la objeción pero la repetición de palabras en Génesis 1 por ejemplo dijo Dios la tarde y la mañana y era bueno parece mostrar que este texto es poesía no es simplemente narrativo porque si en Génesis 1 se ve algo de repetición de las palabras dijo Dios y era bueno pero pero ese tipo de repetición si se trata de días sucesivos es algo típico de narrativo histórico y no de poesía y hay muchos ejemplos de en otros pasajes del Antiguo Testamento y he puesto este de números capítulo 29 donde se ve esto aquí en números 29 está mirando 7 días en la fiesta de Tabernáculos y las ofrendas que se hizo y hay muchísima repetición es muy aburrido como para quedarse dormido y en el versículo 17 dice el segundo día 12 becerros de la vacada dos carneros 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros con los carneros y y todas estas palabras de lo que se ofreció se repite otra vez en el día tercero solo que eran 11 becerros pero luego repite todas las mismas palabras el cuarto día 10 becerros y toda la misma palabra el quinto día 9 becerros hablando de de lo que lo que ocurrió en esos 7 días entonces en este contexto de días sucesivos este tipo de repetición es es muy normal en un narrativo histórico similar como si yo estuviera contando mi viaje en barco digo el primer día desayuné huevos el segundo día desayuné pan tostado el tercer día desayuné churros así una repetición contando lo que pasó en días sucesivos entonces eso eso sí encaja mejor con narrativo histórico que con poesía pero quería mencionar que incluso la poesía también sirve para comunicar eventos históricos por ejemplo en Salmo 136 habla de al que dividió el mar en en partes porque porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por el medio de él porque para siempre es su misericordia es poesía pero está comunicando un relato histórico de de cruzar el mar rojo que realmente ocurrió y luego pues también quería mencionar de que Génesis 1 al 11 y 12 50 no hay un un cambio de estilo ni ni contenido cuando vamos de Génesis 11 al 12 es simplemente una continuación de la del narrativo histórico porque algunos dicen pues ya en a partir del capítulo 12 con Abraham hablando de Abraham Isaac Jacob y José esos sí son personajes verdaderos pero antes de Abraham esto simbólico igual Adán y Eva ni siquiera existieron pero si miramos la transición es no hay ninguna brecha de estilo ni de contenido al final de Génesis 11 pone y tomó tarea Abraham su hijo y a Lot y a Sarai su nuera y salió con ellos de Ur para ir a la tierra de Canaán y fueron los días de Tareh 205 años y murió Tareh en Aram pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran una nación grande entonces es simplemente una continuación del narrativo histórico otra cosa interesante es que esta palabra Toledot que ocurre 11 veces en Génesis 6 en los primeros 11 capítulos y 5 a partir de Génesis 12 y es una palabra interesante que en la reina valera se suele traducir como estas son las generaciones de estas son las generaciones de Adán estas son las generaciones de de Noé de los hijos de Noé de Jacob entonces es como una transición y de hablando de un personaje y luego de otro y muestra continuidad entre todos los capítulos de de Génesis se ve que que está escrito por el mismo autor y en el mismo sentido contando un narrativo histórico continuo en estas secciones también para mencionar que en Génesis 1 al 11 hay descripciones de de periodos de tiempo y de lugares reales como si si estuviera hablando de de historia como leyendo un libro de historia por ejemplo los eventos durante el diluvio de Noé que duró un poco más de un año está escrito como un diario de navegación con muchos detalles de lo que ocurrió en este día exacto ocurrió este en este otro día en tal día ocurrió tal cosa y pues vemos pues las genealogías de Génesis 5 y 11 son cronogenealogías que dicen exactamente cuántos años vivió cada persona y cuántos años tenían cuando nació su hijo entonces no hay no hay no hay está súper claro el número de años en gran detalle que vivieron cada persona en la genealogía entre Adán y Abraham y también de hablando de lugares específicos en gran detalle y pues pues también mencionar de que en Génesis no vemos características de parábolas ni de visiones ni de sueños no es como cuando los profetas vieron visiones o alguien tuvo un sueño que Dios le reveló algo o cuando Jesús contó un parábola que siempre el contexto dice tal persona tuvo un sueño o Jesús contó un parábola pero aquí no vemos nada de ese estilo también con respecto a que Génesis no es un mito sino un narrativo histórico vemos que eso es la perspectiva de Jesús sobre Génesis que era historia literal que Jesús habló de Adán y Eva como eran personajes literales hablando del primer matrimonio y Abel el primer profeta asesinado no el diluvio etcétera siempre hablando de ellos como personajes personajes reales que existieron y también argumentaría de que Jesús hace claro la edad del universo y tal vez estáis pensando pues ahí eso no puede ser porque Jesús nunca dijo que el universo tenía ese hito en tal año o hace tantos años pero mirad por ejemplo el versículo de Marcos 10 6 donde Jesús dice pero al principio de la creación varón y hembra los hizo y eso esto solo encaja con una perspectiva de que de que hubo unos miles de años como unos cuatro mil años antes de Cristo que el principio de la creación fue hace unos miles de años antes de Cristo y casi al mismo tiempo poco después aparecieron el varón y la hembra Adán y Eva que nos dice en Génesis que fue el día seis solo cinco días después solo esta cosmovisión encaja con lo que dice Jesús de que al principio de la creación varón y hembra los hizo no encaja para nada con la cosmovisión de que había un comienzo el comienzo del universo en un Big Bang y unos catorce mil millones de años después aparecieron Adán y Eva o los primeros humanos eso no encaja con lo que dice Jesús de que al principio de la creación varón y hembra los hizo si realmente hizo varón y hembra miles de millones de años después del principio de la creación también para mencionar que otros escritores de la Biblia también dan por supuesto que había humanos desde el principio como dice ahí dice nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó entonces él da por sentado de que había gente para enseñar desde que la tierra se fundó desde el principio y pues si miramos por ejemplo Lucas y Marcos tienen genealogías de Jesús uno que va hasta Abraham y otro que va hasta Adán da por sentado que estos personajes eran personajes literales que realmente existieron y estaban en el linaje de Jesús y Pablo escribiendo pues da por sentado por literal de que Adán era una persona que realmente existió y el pecado entró en el mundo a través de él que es la base para entender el evangelio dice aquí en Romanos 5 por tanto como el pecado entró en el en el mundo por un hombre por Adán y aquí aquí Pedro en segundo de Pedro habla de de Noé y otras siete personas como los que sobrevivieron el diluvio como si fuera un evento real que realmente ocurrió vale vamos a pasar al tema de la brecha que ya pues ha pasado un poco de moda pero algunos todavía creen en que los millones de años se puede añadir a la Biblia a través de esta teoría de la brecha que básicamente consiste en en meter miles de millones de años entre los primeros dos versículos de 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 Génesis y básicamente esta posición dice que en el versículo uno cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra es la la primera creación que existió por por miles de millones de años y durante ese tiempo hubo la caída de de Satanás y un diluvio de destrucción y después de esa destrucción llegamos al versículo dos donde dice y la tierra estaba desordenada y vacía y a continuación Jesús hizo una segunda creación pues si miramos estos versículos primeros versículos de Génesis de cerca pues pues vemos que el en el versículo dos dice y la tierra estaba desordenada y y vacía y pues pues esta esta este versículo dos no tiene que ver con algo un evento que ocurrió de que Dios hizo una destrucción de una primera creación sino que si miramos el las palabras hebreas se ve lo que llaman un wow explicativo una explicación una descripción como un paréntesis y pues las acciones que y los verbos de acción van directamente del versículo uno al versículo salta al versículo tres el versículo dos es simplemente una descripción lo que llaman un wow explicativo y y el uno tres y cuatro son wow conjuntivo de 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 explicar acción vemos algo parecido en Jonás capítulo tres donde hay verbos de acción vino la vino palabra de Jehová y se levantó Jonás y comenzó Jonás verbos de acción y aquí una una explicación una descripción y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino es simplemente una explicación una descripción entonces pues entonces lo mismo lo mismo aquí de de que el versículo dos es una una descripción lo que llaman un wow explicativo y estas palabras desordenada y vacía en hebreo tohu babohu no 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 se no se debe entender como que Dios destruyó tal vez la palabra en español desordenada no es la más correcta porque es como la idea de un lienzo vacío o una pizarra vacía si una pizarra está vacía puede ser que había algo escrito antes y se borró y se quitó o tal vez el lienzo está vacío simplemente porque nunca se ha puesto nada ahí todavía también mencionar que la caída de Satanás tuvo que haber ocurrido después del día siete porque el día siete Dios dijo que todo estaba bueno en gran manera todavía no había entrado a pecado en el universo y la vida nunca dice que Dios castigó la tierra o causó un diluvio cuando Satanás cayó siempre se liga el castigo sobre la creación al pecado del hombre no de Satanás vale pues vamos a enfocarnos por último en la teoría de día era o sea fueron los días de creación literales días de 24 horas o figurativos de largos periodos millones de años que es cierto que la palabra día y también en hebreo la palabra yom puede ser usado en diferentes sentidos por ejemplo en la frase en los días de mi abuelo uno tardaba 12 días para cruzar el país a la luz del día y cómo sabemos qué significa la palabra día pues como vemos aquí por el contexto puede significar un periodo de tiempo indefinido o la parte del día que tiene luz o un periodo de 24 horas entonces mirando el contexto del versículo 5 vemos claramente que se define literalmente como el día de 24 horas dice aquí y llamó Dios a la luz día entonces refiriendo a la porción alumbrado de los 24 horas cuando hay luz y a la sinielo se llamó noche y fue la tarde y la mañana un día así que aquí está definiendo el segundo uso de día el periodo que es un periodo de 24 horas en la perspectiva hebrea empieza con la tarde y termina con la mañana pero esas dos partes la parte oscura y la parte de luz juntos hacen un día definen un día de 24 horas y se define aquí muy claramente y también mencionar que siempre cuando miramos todos los otros pasajes donde ocurre la palabra yom en el antiguo testamento siempre cuando se ve con un número primer día segundo día tercer día significa un día literal o con tarde y mañana y en el versículo 14 vemos también que tiene que ser un día normal de 24 horas porque aquí cuando se hizo el sol y las estrellas pone dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche aquí refiriendo a la porción donde hay luz del periodo de 24 horas y sirvan de señales para las estaciones para días y años entonces aquí aquí claramente el primer uso de día se refiere a la parte de los 24 horas donde hay luz y aquí la segunda vez que usa la palabra se refiere a días de 24 horas porque estamos hablando de cómo el sol y la tierra sirven para marcar tiempo y si hubo millones de años antes de que apareciera los hombres entonces durante la mayoría de su existencia el sol la luna y las estrellas no cumplieron el propósito por la cual fueron creados pues entonces pues vemos eso en el versículo 14 y también mencionar que Dios pudo haber usado otra palabra no es que el lenguaje hebreo está limitado porque hay por ejemplo la palabra dor que significa periodo generaciones que es en otros contextos se usa y significa millares de millares o muchas generaciones y también en arameo y también mencionar de que los que quieren meter millones de años en la Biblia pues no solo tienen un problema con lo de que se ve aquí que que yo interpretado en contexto que decir un día de 24 horas sino que también hay un problema con el orden de los eventos porque el orden de creación no encaja con el orden de evolución como dicen los libros de texto seculares de nuestra sociedad en la teoría de evolución como dicen los libros de textos primero empezamos con el Big Bang luego las estrellas el sol y la tierra cubierta de lava fundida y luego mucho más tarde los océanos pero en la Biblia empezamos con la tierra cubierta de agua y luego más tarde tierra seca y plantas y solo más tarde del día 4 el sol luna y estrellas entonces el orden es muy distinto y si la Biblia es correcta pues el orden que nos dice la teoría de la evolución no puede ser correcta igual con los animales pues en la evolución dice que primero las criaturas marinas luego las plantas los reptiles y los reptiles salieron los pájaros y mamíferos pero en Génesis vemos otro orden vemos primero que las plantas vinieron antes de los animales acuáticos y que los pájaros fueron creados antes de los reptiles entonces si el orden de la Biblia es correcto pues el orden de la teoría de la evolución no es correcto entonces si alguien quiere encajar la evolución la teoría de evolución de millones de años en la Biblia hay que cambiar muchas cosas de la Biblia no solo lo de meter más más tiempo y para terminar pues el 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 hombre fue creado para señorear sobre los los animales y y pues entonces pues en Génesis 1 28 Dios dice que Adán y Eva de señorear sobre sobre los animales y si hubo millones de años antes de que aparecieron los primeros hombres pues entonces vivieron y murieron muchas especies y y se extinguieron antes de que Adán y Eva pudieron señorear sobre ellos que no tienen ningún sentido y para terminar quería concluir con este versículo de Éxodos 20 20 11 que está en los diez mandamientos entonces esto escrito por el dedo de Dios en la piedra donde dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó entonces aquí está el plural de días seis días y siempre cuando ocurre el plural de siempre se refiere a días literales y especialmente en este contexto porque esto es esto es la base de la semana entonces solo tiene sentido de que esto se refiere a días literales y hace imposible cualquier teoría de millones de años y luego pues pues también vemos que dice todas las cosas que en ellos hay entonces eso eso quita cualquier posibilidad de que había otra creación antes de Génesis 1 1 2 porque dice que todas las cosas que en ellos hay fueron creados en esos seis días entonces simplemente este versículo ya clava de que fue todo fue creado en seis días normales como nuestra semana de hoy en día y que estamos hablando de todas las cosas del universo siendo creado en ese espacio de tiempo así que pues la Biblia claramente enseña la creación de todo lo que existe en seis días literales hace unos seis mil años y la creencia en millones de años no puede ser cierta pues doy ahora paso a Pablín y si tenéis preguntas pues lo podéis poner ahora en el chat wow Ian de verdad muchísimas gracias también por tu aportación una vez más demostrando que la ciencia siempre va acompañada desde la lógica evidentemente pero que tiene un trasfondo también bíblico y que es importante que conozcamos bien la biblia como dice un buen amigo mío la biblia no es solo para leerla la biblia hay que estudiarla y hay que hay la importancia de pasar tiempo con personas que han estudiado la biblia para poder entender un poco más y encima a esto le sumamos a estos cracks a estas personas profesionales que están hablándonos desde el punto de vista de la ciencia podemos llegar a entender mucho mejor lo que hay detrás de todas estas palabras que siguen marcando nuestra vida familia gracias a todos los que habéis estado escribiéndonos algunas preguntas y los que habéis estado dándonos un poco de opinión ahora es el tiempo donde vamos a tener la oportunidad de responder esas preguntas así que quiero invitarte a que en el chat igual que ya he hecho algunos podáis dejarnos esos comentarios esas preguntas esas dudas porque queremos abrir ahora un espacio donde nuestros dos primeros ponentes tanto Ramón como Ian nos van a responder así que yo invitaría también a nuestros panelistas a que pudieran encender sus cámaras y empezaré a lanzarle algunas de las preguntas que nos habéis dejado a través del chat pero también a través del botón de preguntas si estáis por ahí Ramón e Ian quiero empezar con una pregunta que hacía a ver si la encuentro Carmen Ulea Cascales decía mi pregunta es ¿el universo es más viejo que el hombre? el universo es seis días cinco días más viejo que el hombre wow no sé si está quedado contenta o no Carmen con esa respuesta pero Ian también lo estuvo explicando antes y no sé si quiere expresar algo más chicos o con eso pasamos a la siguiente ok mira otra pregunta dice José MTZ dice si la gente dice que venimos del mono ¿por qué el mono sigue en el árbol? es decir ¿por qué el mono de hoy no ha evolucionado como nosotros hemos supuestamente evolucionado? ¿quién se atreve a responder esa pregunta? bueno la idea de que el hombre viene del mono data de los tiempos de Darwin Darwin parecía intuir que efectivamente el hombre desciende del mono más adelante los evolucionistas sobre todo del siglo XX los que compusieron la teoría de la evolución actual lo que lo que argumentan es que el hombre y el mono tienen un antepasado común que pudiera ser un simio pero no dicen claramente quién era es decir hay que entender la idea de que la evolución tiene la forma de árbol entonces el tronco sería un mamífero parecido a una rata o algo así y de ese tronco se deducirían dos ramas una de ellas llevaría al mono o a los simios y la otra llevaría al hombre pero todo eso es simplemente una hipótesis una teoría que no está desde luego no está confirmada por la observación científica ni por los datos paleontológicos es decir que no es que la teoría de la evolución diga que los monos se convirtieron en hombres sino que una rama una especie una clase de monos se transformaron en hombres eso es lo que realmente dice la teoría hoy 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 a ver qué dice mañana que quizá cambia la cosa gracias gracias Ramón hay otra pregunta por aquí de Eneriet Pineda que nos dice hola mi pregunta es si se encuentran fósiles desde hace muchos años ¿cómo lo datan? ¿son reales? ¿es real esa datación? pues yo creo que en vez de contestar esa pregunta deberíamos dejar porque creo que más tarde ese tema se va a tratar muy bien entonces a ver si ya con eso queda satisfecho o si no podemos contestarlo al final porque va a haber otra sesión de preguntas pero pues para brevemente decir que como está explicando Ramón en su presentación pues cualquier método de datación involucra presuposiciones entonces pues pues hay que presuponer muchas cosas y pues si las presuposiciones no son ciertas entonces no vamos a llegar a una datación correcta Gracias Ian eso también me ha gustado lo que has dicho ¿no? quizás después vas a descubrir mejor la respuesta porque se va a explicar ¿no? esto te invita que te quedes en el resto de la conferencia que vamos a tener porque nos quedan aún dos ponentes que van a explicar más cosas y seguro después tendremos otro espacio de preguntas así que nos va a explotar la cabeza pero gracias chicos por dejarnos un poco de luz en medio de esto tengo una pregunta para Ian mientras estabas explicando había un espectador anónimo así me aparece no me aparece el nombre dice Ian esto que estabas comentando ¿cómo lo enseñas en tu clase de biología en secundaria? ¿cómo lo expresas? ¿cómo es la reacción incluso de los chicos? bueno pues yo enseño en un instituto muy interesante porque es un instituto en el que enseñamos el currículum británico normal es un colegio privado británico pero cristiano así que yo puedo dar la perspectiva bíblica sobre las cosas que enseño entonces pues por ejemplo cuando el libro de texto dice que los fósiles y el petróleo y el carbón tienen millones de años pues yo animo a a los estudiantes a mirar el libro de texto y diferenciar entre la ciencia observacional y la ciencia digamos de creencias que involucra creencias sobre el pasado y pues la ciencia observacional dice que se puede crear carbón y petróleo en pocos tiempos en minutos o horas en ciertas condiciones entonces todo se puede observar lo que no se puede observar es la creación de fósiles o petróleo carbón a través de millones de años porque un científico no puede vivir millones de años para verlo entonces eso muestra la fe y la creencia de la persona que escribe el libro de texto entonces yo cuando tengo la oportunidad pues aprovecho para que los estudiantes no traguen todo lo que lo que leen o escuchan sino piensan críticamente y y ven que pues ellos ellos tienen que elegir a que que creer y les animo a elegir sabiamente y y distinguir entre la ciencia observacional y las creencias de de los que le están hablando o escribiendo los libros gracias porque hoy más que nunca necesitamos que los jóvenes tengan esa capacidad de raciocinio y ese pensamiento crítico tenemos que animar a la gente a pensar un poco más allá y no dejarse llevar por lo que la sociedad el sistema imponga así que gracias por por eso también aquí he metido yo mi mi cuña hacia los jóvenes de acuerdo permitidme ese lujo el autor de esta pregunta fue Jaime Javier Piza que nos ha dicho Piza perdón desde Mallorca perdona perdóname Javier es que no me venía el nombre venía expresador anónimo tengo otra pregunta del mismo autor de la de antes dice la edad de las personas es correcta Madrusalén 969 años reales son reales como los nuestros es la misma edad real que los nuestros vivió 969 años a qué edad se jubiló con 69 con 69 claro con 69 cuando empezaría a cobrar la paga porque ese hombre no es broma que pensáis chicos si efectivamente vemos en la biblia que las edades de los patriarcas antes del diluvio se cuentan en centenas de años y después del diluvio estas edades se empiezan a descender incluso se acercan a los 100 años es decir que algo sucedió en el diluvio que cambió las condiciones esenciales de vida sobre la superficie terrestre una de las explicaciones es que las radiaciones del sol los rayos que son dañinos para nosotros eran menores antes del diluvio porque había una capa de vapor de agua que nos protegía entonces es una explicación perfectamente razonable el caso es que estas edades cambian en el momento del diluvio lo cual nos indica que efectivamente las condiciones de vida antes del diluvio eran distintas de las de hoy y después del diluvio cambiaron y son las que tenemos ahora la edad de las personas alcanza a la vez los 100 años gracias de verdad me parece interesante hay una hay una pregunta también Carmen Carmen Ulea volví a hacer una pregunta dice los judíos en sus escritos dicen que Adán tuvo otra mujer llamada Iliris o Liris pero después fue creada Eva ¿en qué se basan? aunque yo creo que la Biblia dice esta mujer se defiende no no venga ¿qué pensáis chicos? ¿sabéis algo de esto? ¿en qué se basan? yo no no he oído nunca esta teoría no sé si se cortó el micrófono Ramón no sé no no he oído nunca esta teoría no sé si Ian sabe algo que yo tampoco tengo nada que aportar que he escuchado de ello pero no hay evidencia de la Biblia que yo sepa que relacionado a que Adán tuvo otra mujer pues entonces Carmen nos tienes aquí en Ascuas si quieres déjanos algún comentario aquí algún enlace algún link que podamos echarle un vistazo porque este es el lugar para aprender Impacto Génesis es el espacio para que todos podamos aportar ideas y seguir aprendiendo ¿de acuerdo? hay otra pregunta de José MTZ que no te quiero llamar Matez o Matuz o no sé cómo decirte pero MTZ dice si Adán vivió 930 años ¿podríamos saber cuánto tiempo pasó antes de la caída viviendo con Dios? pues la Biblia nos dice exactamente cuando ocurrió la caída pero hay 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 motivo para pensar evidencia para pensar que no pasó mucho tiempo después de la creación que la caída fue bastante pronto después de de la creación el hecho de que de que el primer hijo de Adán y Eva no no había nació todavía porque porque pues pues Dios les dijo a Adán y Eva de 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 reproducir y como todos sabemos el el sexo se disfruta y y y pues eran eran perfectos eran perfectos no tenían ningún defecto entonces pues pensaríamos que que los primeros sus primeros hijos llegarían muy muy pronto tal vez tal vez pues menos de de un año después de de la creación entonces entonces el hecho de que no habían nacido hijos todavía es una indicación de que eso había pasado como como mucho unos meses como mucho y no y no años desde la creación interesante interesante había una pregunta por aquí que bueno que nuestro siguiente panelista va a hablar un poco más adelante sobre ello le dejaba pero lo dejo también por ahí por si queréis dar alguna idea alguna pista algo así dice es cierto que la prueba del carbono 14 no es una prueba fiable y que es afectada por el magnetismo de la tierra José Martínez MTZ alias MTZ esto lo va a hablar Mark después un poco más ¿no chicos? sí que yo no quiero quitarle de lo que va a decir el otro conferenciante pero solo mencionar que que hay mucha evidencia de que no es fiable porque se puede datar cosas que sabemos su edad y nos da fechas equivocadas y entonces si no funciona cuando sabemos la fecha cuando murió cierta persona o cierto animal entonces no deberíamos fiar en ello en objetos en cosas que no sabemos la edad y una cosa muy interesante sobre la datación de carbono 14 que suponiendo que fuera fiable los que creen que es fiable eso les debería conducir la creencia de que el mundo es joven y de que los dinosaurios por ejemplo vivieron hace unos miles de años y no millones de años porque según los que fían en ese método de datación con sus presuposiciones dirían que no deberíamos encontrar ningún resto de carbono 14 después de unos digamos 50.000 años no debería quedar nada de carbono 14 entonces el hecho de que encontramos carbono 14 en restos de dinosaurios y en carbón nos indica que son más jóvenes de 50.000 años que no tienen millones de años entonces pues otra cosa interesante para tener en cuenta muy 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 interesante tengo una última pregunta también de José Martínez también me parece interesante dice si todas las religiones coinciden en que en algún momento de la historia pasada hubo un diluvio universal y nosotros sabemos que efectivamente así sucedió prueba esto las grandes reservas de combustibles fósiles que vamos descubriendo desde hace décadas animales que mueren y se descomponen en las capas bajas de la tierra a una presión inmensa que pensáis si efectivamente la mayoría de los fósiles que encontramos son restos de animales o vegetales que fueron enterrados rápidamente tenemos que recordar que para que un fósil se forme es decir para que el cuerpo de un ser vivo se fosilice es necesario que sea enterrado súbitamente y que el oxígeno no puede alcanzar de otra forma se corrompería entonces cada vez que encontramos un fósil podemos decir pues este animal o esta planta fue enterrado súbitamente que es lo que deberíamos de suponer que sucedió en el diluvio en el que grandes cantidades de tierra arena y sedimentos se desplazaron de los continentes hasta llenar primero las cuencas de los mares y después el resto de la tierra es decir que los fósiles son evidencia la mayoría de ellos son evidencia de un diluvio universal también las capas alimentarias que vemos que cubren prácticamente la totalidad del globo terrestre son evidencia de que el diluvio ocupó toda la superficie del globo tal como se nos describe en el libro de Génesis la verdad que bueno una vez más yo no sé cómo vosotros lo estáis viviendo chicos pero y digo aquí a los espectadores nuestros panelistas pero creo que gracias por las preguntas y gracias por los comentarios que estáis dejando porque están trayéndonos más luz y más oportunidades de seguir aprendiendo hay un último comentario que Sandra Prieto decía no tuvo sus hijos cuando tenía unos 500 años así que igual a Dan y Eva podrían haber vivido más de unos meses en el paraíso que me decís sobre este comentario ah pues lo que decía sí claro que la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas no sabemos cuántos pero como Adán vivió más de 900 años y pudiera haber tenido más hijos incluso incluso después de tener 500 años igual igual tenían muchas docenas de hijos quién sabe igual más de 100 hijos no sé pero lo que yo quería decir sobre la caída es que la Biblia nos habla de 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 sus primeros hijos Caín y Abel y luego de de Seth y que nacieron los primeros hijos su primer hijo nació después de la de la caída entonces el hecho que pues Dios les dijo de de reproducir de ser fructificados y multiplicar y se disfruta el sexo pues es es lógico pensar que el primer hijo hubiera nacido muy muy pronto no después de de muchos años mucho menos cientos de años entonces el hecho de que el primer hijo nació después de la caída es evidencia de que probablemente solo transcurrió como mucho unos meses pues menos de un año muy 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 interesante muchísimas gracias mis 10 para vosotros dos chicos gracias por la participación gracias por dejarnos vuestras ponencias claras y también haber respondido estas preguntas os voy a invitar a que apagueis vuestras cámaras porque queremos continuar con nuestro programa y queremos continuar con impacto genes y ya sabéis que para nosotros también es importante recibir esta retroalimentación de que os está apareciendo estos panelistas que nos está apareciendo los temas que os está apareciendo el programa en sí incluso os pediríamos sugerencias de ideas de qué cosas os gustaría que se tratara también de impacto genes y no siempre desde el punto de vista del prisma bíblico de cristocéntrico queremos traer más luz sobre la ciencia que no sé en qué momento no sé decirle en qué momento se bifurcó ese camino recto sobre la fe y la ciencia porque siempre han ido juntos y ahí tenéis más información para lo que os pudiste conectar un poco más tarde aquí está impacto génesis podéis tener más información de qué es impacto génesis este grupo de profesionales de apasionados por jesús que quieren servir con sus dones sus talentos sus estudios a este mundo a esta sociedad y traer como digo ese punto de vista cristiano a todas las cuestiones que tienen que ver con ciencia con evolución con el creacionismo etcétera etcétera y desde impacto génesis punto org podéis encontrar toda esta formación que también digo sirve para que podáis invitarlo invitada a ramón invitada a ian para que dé un taller en vuestra iglesia invitada a nuestro siguiente protagonista que va a ser Marcos Howard déjame decirte rapidísimamente quién es Marcos Howard porque él se licenció en filosofía inglesa en Osbury College máster en enseñanza del inglés como idioma extranjero y un segundo máster en estudios bíblicos del seminario teológico he dicho teológico como ya no sé ni inglés ni español teológico de Osbury ha publicado varios libros entre ellos arqueología bíblica la exactitud de la biblia y Marcos nos va a hablar sobre la geología formaciones rápidas y Marcos no sé si está por ahí si puedes encender tu cámara que la gente te vea bien lo guapo y presentable que estás ahí está y don Marcos muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y el tiempo es tuyo cualquiera hay una cosa antes de que empiece me ha gustado mucho una respuesta escrita que has dejado a una de las preguntas a Jaime Javier déjame simplemente citarla porque a mí me ha sorprendido nunca la había visto de esta manera dice Jaime la pregunta pero los días de 24 horas no tienen que ver con el sol y la luna que se crean más tarde y la respuesta de Marcos es había luz anterior a la creación del sol para que hubiera días literales no hacía falta el sol Dios es luz a mí me ha explotado la cabeza porque nunca había visto esa esa idea de la potencia de la luz de Dios iluminando antes del sol y la luna no sé si quieres comentar algo de esto antes de empezar tu ponencia simplemente decir que hay que leer el texto bíblico muy cuidadosamente porque muchas de esas preguntas que surgen tienen su respuesta en el texto por ejemplo no dice que yo si mal no recuerdo nunca dice que Caín fuera el primer nacido es verdad otros hijos nacidos anteriormente y luego únicamente menciona la edad de de Adán cuando nace su hijo Sem vale que tenía creo que 100 años en ese momento entonces muchas de estas cosas se pueden ir contestando y entendiendo si nosotros leemos detalladamente el texto bíblico y además por ejemplo en la creación dice entre las primeras cosas que dice es que Dios creó la luz entonces eso es anterior a crear el sol no hace falta un sol para que haya luz lo dicho familia hay que estudiar la biblia no solo leerla Marcos este tiempo es tuyo gracias vale gracias a ti voy a compartir pantalla a ver si lo puedo hacer aquí correctamente bien pues esta presentación es sobre la geología y las formaciones rápidas que o sea para hablar de que lo que vemos en la geología cuando ves una roca y una formación geológica que esas formaciones han sido formadas rápidamente y no a lo largo de millones de años y que todos son indicios del diluvio y de una tierra joven entonces de eso se trata mi presentación voy a tener que correr un poco en la presentación porque hay mucho que decir y solo puedo dar un pequeño muestreo de las muchas evidencias que hay sobre la geología y el mundo joven luego va a haber una presentación más tarde sobre las trataciones con radiometría y cosas como el carbono 14 entonces tristemente en 25 minutos solo se puede presentar unas pocas de las muchísimas evidencias geológicas de la rápida formación de casi todo lo que estudia la geología cuando se quiere ver estas evidencias apuntan a un diluvio universal ahora hay una aclaración que antes gracias ha hecho entre la ciencia experimental y la ciencia histórica la ciencia experimental utiliza el método científico eso hay que entenderlo y subrayarlo el método científico y produce avanzadas ambas tecnológicos y médicos etcétera etcétera reconstruir los hechos del acontecimiento entonces no es algo repetible porque se trata de una cosa histórica yo nací una sola vez no he nacido dos ni tres entonces para saber sobre mi nacimiento hay que recurrir a datos históricos y no datos científicos en la mayoría de los casos nadie observó la formación de los accidentes geológicos así que debemos evaluar la evidencia que encontramos sobre la superficie de la tierra para explicar intentar explicar cómo llegaron a estar ahí entonces sobre la pregunta de qué edad tiene la tierra muchos científicos piensan que la tierra tiene más de 4.000 millones de años sin embargo como dice el autor de este texto de geología no creyente dice si una hipótesis no puede comprobarse no es científicamente útil no importa lo interesante que pudiera recifrar que la tierra tenga miles de millones de años es una hipótesis sin comprobación posible porque se trata de se trata de eventos históricos y no se puede hacer ciencia experimental para comprobar cómo se hizo la invención de la tierra antigua fue de dos libros la teoría de la tierra por James Hatter en principios de la geología de Charles Lyell que convencieron a la mayoría de geólogos posteriores de que la tierra era extremadamente antigua se basaron en la suposición lo que estaba hablando antes Ramón que el presente es la clave para comprender el pasado esta hipótesis llamado actualismo o también no me acuerdo el uniformitarianismo es otro término que ha pasado un poco a la historia pero actualismo es una decisión filosófica y no el resultado de experimentos entonces es una cuestión de fe no de algo que se haya comprobado la geología y el diluvio universal así que la geología moderna se basa en una asunción filosófica que el presente es la clave para comprender el pasado sin embargo hay que hay una cantidad enorme de evidencia empírica o sea observable que comprueba que el contrario es cierto el diluvio universal explica el estado actual de la gran mayoría de las rocas y accidentes geológicos tales como las montañas los vales las llanuras etcétera etcétera ni la imaginaria columna geológica ni el supuesto orden de los fósiles ni los métodos de datación radioactiva demuestran una edad extrema para la tierra entonces podríamos preguntar bueno si fue el diluvio como o por qué ocurrió como llegó a ser ese diluvio pudo desencadenarlo el impacto de un meteorito como en el Corpo de México piensan que hay un cráter enorme o sea de muchos kilómetros donde pudo haber un impacto de meteorito y entonces un impacto así de enorme seguido pudo ser seguido por actividad tectónica catastrófica con subducción de los continentes estrepitosa y tsunamis enormes que todo eso desencadenaría un desastre global sobre todo la superficie de la tierra entonces la clave para entender la geología y si vas a apuntar algo o entender algo y llevarte algo esta es la frase la geología para entenderla hay que entender que ha sido mucha agua en poco tiempo es decir catastrofismo y no un poco de agua durante mucho tiempo como dicen en el actualismo entonces ven un cañón con un pequeño río en el fondo y dicen no vea cuántos millones de años tuvo que pasar para que se formara esto perdonen esto se forma en días y es demostrable que históricamente ha habido cañones formarse en días cuando ha habido mucha agua en poco tiempo y no un poquito de agua en el fondo durante millones de años esto no ni siquiera es lógico yo de niño cuestionaba eso que me enseñaban en el colegio cantidades masivas esto viene de un libro por el científico Ward que es un geólogo cantidades masivas de sedimentos de muchos kilómetros de grosor con plantas y animales enterrados ahí estamos hablando de los fósiles de su formación se depositaron rápidamente durante el gran diluvio bíblico estos sedimentos se cimentaron convirtiéndose en roca sedimentaria y los organismos se fosilizaron en poco tiempo posteriormente se elevaron las montañas y los continentes y los valles y el fondo del océano bajaron esto se puede leer algo que luego lo leemos leeremos en salmo 104 y él sigue hablando esto causó que las aguas del diluvio fueron fueron de los continentes a veces a gran velocidad porque se está subiendo una montaña entonces todo el agua que está por encima de eso va a empezar a ir hacia el lugar más bajo ¿no? empezaría alrededor del día 150 del diluvio casi a la mitad produciría la erosión masiva de áreas enormes en los continentes los resultados de esta erosión son claramente visibles en cada paisaje del mundo entero donde quiera que vayas puedes ver evidencias del diluvio y aquí en los dibujos podéis observar como el agua está por encima de las montañas luego va bajando de nivel mientras tanto está arrastrando sedimentos quedando lo alto de las montañas baja más empieza a causar cañones y valles y al final tienes lo que aparece al fondo de la pantalla que el diluvio fuera universal sale claramente en el texto bíblico porque las sagras aguas crecieron en el 17 dice que se implementaron sobre tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas los aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas ojo las montañas más altas donde debajo de todos los cielos no son no las montañas alrededor de Lila sino el cielo está alrededor de de todo el globo terráqueo entonces bajo todos los cielos esas altas fueron cubiertas las montañas fueron cubiertas y los aguas crecieron 15 codos por encima o sea 7 metros y medio por encima de estas montañas más altas que hubo en el tiempo antes y durante el diluvio porque ahora montañas como las himalarias y esto no existían eran montañas mucho más bajas y no causadas por el diluvio sino anteriores entonces murió todo ser que se desplaza sobre la tierra etcétera ahora según la biblia y eso se ha hablado dos o tres veces el mundo es joven y aquí tengo una tabla con todas las edades de cuándo nació el primer hijo de cada uno de estos Seth nació perdón dije antes 100 años eran 130 años cuando tenía Adán 130 cuando nació Seth y si se van sumando pues llegamos alrededor de unos 6.000 y pico de años la duda cae únicamente en la fecha de nacimiento de Abraham porque no sabemos con exactitud cuánto tiempo antes de Cristo fue alrededor de 2.000 o 2.200 años antes de Cristo ahora los geólogos cristianos que creen en la creación y creen en la Biblia y lo que dice han estudiado las formaciones de la de la tierra y han hecho un esquema de lo que serían las fechas y dataciones de cuando ocurrieron las diferentes etapas si ves justo en el centro de la pantalla dice inundatoria y recesiva estas son dos fases importantes del diluvio la fase inundatoria es cuando el agua está subiendo hasta el día 150 aproximadamente del diluvio y luego la recesiva es cuando empiezan a bajar y se forman la mayoría de los accidentes geológicos a continuación esta es otra forma de plantearlo mirando desde abajo de la pantalla hacia arriba la fase inundatoria crea sedimentación masiva aparte de otras cosas que estarían pasando y eso es lo que son los estratos las capas de roca que vemos a lo largo y ancho de la tierra luego en la parte recesiva hay una erosión super acelerada que es cuando se crean valles y diferentes formaciones geológicas y luego el tiempo post diluviano es cuando ahora la erosión universal es bastante lenta en comparación con el diluvio y ahí viene lo del actualismo diciendo vale si esa es lenta ahora pues siempre ha sido así pues ¿por qué? ¿por qué no pudo haber un diluvio universal? porque ellos no quieren no por otra razón ahora en el salmo 104 que se mencionó antes habla algo del diluvio dice que Dios estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida y ahora habla directamente a Dios la cubiste con el abismo como con un vestido las aguas estaban sobre los montes a tu reprensión huyeron las aguas al sonido de tu trueno se precipitaron se levantaron los montes y se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos entonces visualmente podemos verlo aquí como eso pudo ser en la parte superior la etapa inundatoria del diluvio deja estos estratos muy espesos de roca y luego en la etapa recesiva empiezan empiezan a subir montañas como las Himalayas etcétera o alpes o pirineos lo que quieras y luego bajan a otras partes para formar valles y océanos esta ilustración es una ilustración de la erosión catastrófica de los continentes y montañas durante la última parte del diluvio entonces aquí vemos como se han subido los estratos por una presión debajo de ellos de magma o lo que fuera o por presiones hacia hacia dentro de ambos lados y se depositaron gruesos estratos de paraconformidades cosa que luego explicaré durante el diluvio esas paraconformidades empezaron a elevarse en la parte recesiva y luego las aguas del diluvio dejaron un paisaje esculpido a su paso y así encontramos lo que encontramos en la topografía actual ahora vamos a poner aplicaciones sobre la zona de la bahía de Gibraltar que es por donde vivo yo y vamos a estudiar un caso real cercano a mí una hipótesis y eso es lo que creen la mayoría de los geólogos seculares y hasta muchísimos cristianos geólogos pero es una hipótesis una hipótesis es algo que no se ha comprobado que sea así realmente simplemente podría ser esa primera hipótesis es que Gibraltar se formó lentamente pero para llegar a esto tienen dos asunciones lo que se estaba hablando anteriormente de presuposiciones o suposiciones entonces asumen que la evolución geológica de la tierra ocurrió lentamente en el pasado tal como ocurre actualmente el actualismo aunque algunos catástrofes pudieran y podrán ocurrir excepcionalmente entonces la segunda asunción es que ocurrió la macroevolución cambios tales como un mono convertirse en hombre o un mosquito convertirse en mosca por ejemplo o gatos convirtiéndose en perros entonces ellos asumen que eso ocurrió aunque no se ve ocurrió la macroevolución de las especies que nos permite datar rocas usando los fósiles como metros del paso del tiempo entonces esos fósiles asumen la macroevolución no encuentran tapas intermedias pero aquí hay una forma aquí hay una forma aquí hay una forma asumen que ocurrió la macroevolución y por lo tanto se forman los estratos de caliza del peñón en unos 200 millones de años ¿por qué 200 millones de años? la roca caliza de Gibraltar está datada en el jurásico 200 millones de años basándose en el tipo de fósiles marinos que se han encontrado ahí sin embargo supón por un momento que la macroevolución nunca tuvo lugar entonces la edad asignada si no hubo macroevolución que esa edad basada principalmente en la supuesta edad de los fósiles sería totalmente errónea por completo acuérdate que la macroevolución no se ha observado jamás del principio del darwinismo hasta el día de hoy no se ha observado un perro convertirse en gato es enteramente hipotética simplemente una idea ahora segunda hipótesis hipótesis Gibraltar se formó rápidamente también hacemos algunas asunciones primera asunción la tierra experimentó enormes cambios catastróficos y rápidos durante un periodo breve de su historia y más tarde se equilibró en los procesos lentos que observamos hoy eso es lo que estábamos hablando de un diluvio universal de un año nada más entonces la segunda asunción que vamos a hacer es que la macroevolución no ocurrió y nunca puede ocurrir eso ya no es una asunción eso es bastante demostrable ya que no se ha observado nunca no se puede considerar como una hipótesis científica válida entonces ¿existe alguna evidencia física a favor de esta segunda hipótesis? la deformación plástica y el metamorfismo voy a explicar esto brevemente antes de ver ejemplos reales hay un sin número de estratos sedimentarios de roca en el mundo que se deformaron claramente antes que tuvieran tiempo para convertirse en roca entonces se doblaron sin ninguna evidencia de de nada de estar fuerte sino que parece ser que estaban tomía mojados las rocas se debilitan bajo presión pero llega un momento en el que se parte eso es de lógica cualquier niño lo sabe sin embargo muchas rocas no demuestran señales de rotura de cemento al contrario parecen haberse deformado de manera plástica como afirman Ross y Rosenbaum en un libro que escribieron sobre Gibraltar y los que estos hombres son los que dataron la roca a 200 millones de años basándose en los óseos no en dataciones radiométricas ni otras las rocas sedimentarias experimentan metamorfismo o sea se cambian cuando están bajo altas temperaturas y presiones pero no hay rocas metamórficas entre los estratos toblados de Gibraltar demostrando así que fueron formados cuando aún estaba la tierra mojada entonces vamos a ver aquí los estratos están doblados se ve una línea recta y luego una línea puntillada eso es una foto real que la he hecho yo de la diferencia entre lo que sería en estratos planos y los estratos reales que hay en la roca de Gibraltar curvadas la roca endurecida es quebradita no es moldeable como lo que vemos aquí entonces eso es una evidencia de que eso se hizo cuando estaba la tierra aún sin convertirse en roca sólida entonces hay otros lugares donde hay esas rocas dobladas en la roca de Gibraltar a menor escala en este caso las rocas que se doblaron cuando aún estaban mojados y moldeables son una evidencia física del diluvio Gibraltar se compone de gruesas capas de sedimentos depositados por aguas rápidas y dobladas antes que pudieran endurecerse en roca y esto viene ejemplos por ejemplo esta foto del libro de Ross y Rosenbaum donde hay rocas con curvas que se pueden ver ahí que eso no puede pasar si se hubiera solidificado en una roca sólida y seca luego ya que los estratos están doblados porque no hay ninguna evidencia de metamorfismo o sea que cuando calentar rocas crea metamorfismo pero aquí no lo hay como es que entre estrato y estrato no hay ninguna evidencia de por ejemplo de cuarto o otro algún tipo de roca metamórgica de las paraconformidades es decir estratos contiguos sin erosión o sea un estrato plano sobre otro estrato plano sobre otro estrato plano con ninguna erosión entre un estrato y ese estrato y siguiente es una paraconformidad en terminología de la geología son evidencia física del diluvio las paraconformidades entre estratos demuestran que no hubo ninguna erosión entre la deposición de un estrato y el siguiente ya que son planos con uno descansando justo encima de otro por lo tanto no pudo haberse formado con el paso de muchos años entre estrato y estrato uno mira estos estratos de roca y el geólogo de hoy diría esto se formó durante miles de años perdone y como es que no hubo ninguna erosión entre este estrato y el siguiente durante estos miles de años es que no es lógico y esas conformidades están esparcidas por todo el mundo entero a donde quiera que vayas las encontrarás yo he ido a más de 20 países y siempre encuentro paraconformidades en las rocas porque es algo que me interesa observar si Gibraltar se formó a lo largo de millones de años entonces ¿por qué no hay evidencia de erosión entre sus estratos? se presentan como paraconformidades aunque un poco dobladas pero que son paraconformidades y mira lo alto que es la roca más de 300 metros de altura los escasos fósiles fueron depositados claramente en corrientes rápidas de agua ¿a qué te suena? ¿a qué te suena? corrientes rápidas de agua esto se demuestra por su fragmentación y su posición de deposición entonces esto también resulta dar otra evidencia de un diluvio ahora cosas que mucha gente no sabe las cuevas pueden formarse rápidamente como estas cuevas que hay por toda la roca de Gibraltar se forman rápidamente cuando la roca caliza se disuelve por el paso de aguas ácidas no hace falta millones de años sino aguas moviéndose y con acidez entonces otra vez encontramos mucha agua poco tiempo cuevas estalactitas y estalagmitas también pueden formarse rápidamente esta es la cueva San Miguel Gibraltar estas estalactitas de la mina de Monte Isa en Queensland a Australia se formaron en menos de 55 años esto está en la foto a la mano izquierda y a la mano derecha encontramos otra cueva donde alguien depositó una botella y se cubrió en 30 años de 3 milímetros de calcita sobre toda la superficie son 3 milímetros de calcita ahora si echamos un cálculo en 4000 años que sería el tiempo desde ahora al diluvio bueno incluso más años han pasado desde el diluvio esto resulta en 80 centímetros de diámetro de una columna de estalagmita entonces no hace falta estalactita entonces no hace falta millones de años para que casi un metro de estalagmita estalactita se forme en una cueva no hacen falta muchos años ahora otra cosa es los estratos cruzados que son una evidencia de la física del diluvio contrario a lo que se creía tiempo atrás y eso es lo que me enseñaron cuando yo era joven los estratos pueden ser depositados en posición diagonal y no siempre en posición horizontal como se creía se pueden depositar ya diagonalmente y se puede utilizar incluso para saber si ha sido formado por agua o viento según el ángulo con un cambio de dirección o de la fuerza del agua una serie de estratos se cortan como lo que vemos aquí los estratos abajo se formaron se cortaron con el paso de agua rápida y se depositó otra capa de ropa encima ahí otra vez volviendo a Gibraltar vemos un ejemplo ahí de esos estratos cruzados no sé si se percibe bien en la foto pero ahí están incluso en la roca entonces vamos a ir al marcador cómo va la competición el ganador es un peñón formado rápidamente en las aguas del diluvio universal ¿por qué? porque para la hipótesis 1 solo hemos encontrado dos asunciones de procesos lentos y de la macroevolución sin embargo viendo la evidencia real de esas rocas vemos que hay fósiles puede eso viene del diluvio hay deposición de fósiles en corrientes rápidas del diluvio hay falta de fracturación importante entre estrato y estrato bueno los estratos en general no se han fracturado se han doblado de manera mojada eso realmente se observa falta el metamorfismo de las rocas hay paraconformidades hay estratos cruzados y todo eso da la victoria a la segunda hipótesis de la que de que Gibraltar es joven ahora voy a se me acaba el tiempo voy a hablar rápidamente de otros ejemplos de la geología que nos enseñan formación rápida las betas de carbón en forma de Z tuvieron que formarse en el diluvio y no en el musco de un pantano como alegan sin pruebas así que medita eso luego porque es muy largo para el hospital el karst puede formarse por ejemplo lo que encontramos en Antequera ahí el Torcal se formó por erosión rápida causada por lluvias ácidas o durante la etapa resistiva del diluvio universal un incelver debe formarse rápidamente actualmente no se forman entonces tiene que ser un remanente del diluvio universal los pedimentos que son llanuras a los pies de las montañas debieron formarse rápidamente por gruesas y anchas torrentes de agua y eso lo dicen hasta los geólogos geólogos seculares que ha sido así pero ya no se forman entonces ¿cómo es que procesos lentos va a explicar esto? cañones perpendiculares son otra evidencia física del diluvio que no se forman actualmente y deben ser remanentes del diluvio como lo que encontramos el cañón perpendicular en ronda míralo de abajo y verás cómo se forman en este dibujo vemos las aguas del diluvio por encima de la montaña de la cordillera van bajando las aguas gradualmente encuentran un punto débil de la cordillera empiezan a pasar por ese punto y al final acaban excavando un cañón en la cordillera cuando el agua tenía que estar bajando así empezaba a bajar así y causa esto y los geólogos de hoy no tienen explicación para eso tiene que ser el diluvio entonces se pueden formar cañones con mucha rapidez hay procesos geológicos acelerados como ese pequeño gran cañón como lo han llamado del río Trutel que es producto de la erupción de monte Santa Helena en el año 1980 y este enorme cañón se formó en pocos días no eran ni siquiera cientos de años eran días para formarse cantos rodados desplazados son otra evidencia física del diluvio como los que se encuentran aquí donde yo vivo y hay cientos de cantos rodados enterrados a una altura de 100 metros por encima del mar en tierra suelta entonces esto solo puede pasar en un diluvio bajo condiciones adecuadas el carbón puede formarse rápidamente en solo 24 se ha comprobado que se puede formar carbón en 24 horas los fósiles y plantas y animales pueden formarse rápidamente en pocos años hay ejemplos de cosas que se han posibilizado en poco tiempo como por ejemplo este peluche obviamente desde hace millones de años y estos alambres que se posibilizaron en tiempos modernos o por ejemplo esta noria noria fosilizada en tan solo 50 años además la roca sólida puede formarse rápidamente en pocos días hay un método que se llama TIPS que imita procesos naturales para producir roca sólida en 1 a 7 días no hacen falta millones de años solo las condiciones adecuadas es lo único que hace falta entonces la clave para entender la geología cuál es muchísima agua en poco tiempo y no poco poca agua un poco o sea no un poco de agua en mucho tiempo mucha agua poco tiempo no poco de agua y mucho tiempo así que de ahora en adelante cuando veas una formación geológica quiero que pienses en el rubio universal gracias y ya está o sea y parece parece poco es como de hecho estos famosos que sueltan el micrófono así porque ya no tiene más que decir pero marco nos deja nos deja o sea dice de ahora en adelante cuando veas una explíquete o sea wow no de verdad gracias gracias de verdad por esas aportaciones porque de nuevo nos hace visualizar un poco más allá y no dar por sentado muchas de las cosas que simplemente creemos porque otros no lo dicen bueno pido perdón por haber tardado un poquito más del tiempo provisto pero bueno son muchas cosas y no he dado ni la mitad no estamos en familia no entendemos no entendemos así que si queréis más preguntas si queréis que él pueda seguir respondiendo cualquier cosa por favor dejadnos los comentarios ahí en ese en ese apartado de preguntas y respuestas pero también ahí en el chat vamos a leerla después tendremos otro tiempo de preguntas preparados para para Marcos para Gonzalo que es nuestro siguiente ponente pero también si tenéis alguna de las cosas tanto Ian como Ramón también estarán con nosotros presentes muchas gracias Marcos de verdad así que quiero dejaros también el paso al siguiente panelista él se llama Gonzalo García y él es él es malagueño malagueño de pura cepa de estos chavales que se han criado en los barrios más auténticos de Málaga y él es pastor pero déjame poder decirte un poco más de cosas de Gonzalo porque él está graduado en biología y tiene un máster en la biología evolutiva como he dicho también es pastor de una iglesia aquí en mi ciudad en Málaga y lo tenemos con nosotros don Gonzalo no sé si puedes abrirte ahí la cámara para que la gente te vea ahí guapetón también arreglado bien guapo sí señor pues cómo estás cómo lo llevas qué te ha parecido la aportación de Marcos bien muchas gracias por la introducción tan cariñosa y la aportación de Marcos me ha parecido muy buena me ha gustado mucho todos esos ejemplos muy gráficos sobre todo al final de esos elementos fosilizados que bueno que obviamente no son de hace millones de años y yo no sé vosotros chicos pero la próxima vez que vaya al Peñón voy a mirar esa roca con otros ojos esa es la verdad don Gonzalo ahí te dejo para que tú puedas tener tu rato un abrazo pues muchas gracias pues nada me alegro mucho de saludaros a todos espero que estéis muy bien como Pablín ha dicho pues yo soy biólogo y hice un máster en biología evolutiva entonces bueno estoy ciertamente relacionado con este tipo de temas y sí que es verdad que quiero antes de empezar destacar una importancia biológica clave sobre este tema ¿por qué tratamos el tema de los millones de años? bueno primero porque es un tema muy importante ¿y por qué es un tema importante? porque si os fijáis el proceso evolutivo es imposible que se dé sin los millones de años tú puedes quitar muchas cosas del proceso evolutivo y hay diferentes maneras diferentes recovecos de meterse de explicarlo de otra manera pero si tú quitas los millones de años no tienes el tiempo suficiente para que la macroevolución se dé lo cual al final termina invalidando completamente todo el proceso evolutivo entonces es un tema que a algunos les puede parecer poco significativo pero que realmente es muy importante y va al fundamento de la base para la evolución así que dicho eso voy a querer hablar en mi charla sobre el tema que me han asignado la radiometría y mediciones equivocadas ¿vale? así que yo voy a ir presentando bastantes números y vamos a empezar directamente sin dilación básicamente os voy a presentar dos pruebas ¿vale? dos tesis una de ellas va a tener que ver con una radiometría un poco general de algunas mediciones y otra que va a tener también que ver con el carbono 14 pero la idea de la radiometría tiene que ver con aquellos métodos que se usan de manera secular para medir la edad de la roca bueno de manera secular y también los los científicos cristianos pero claro estos métodos nosotros no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ocurren en estos métodos ¿vale? y quiero dejar algo muy claro nosotros creemos en la exactitud de de las máquinas que miden ciertos átomos que producen la radiometría voy a poner un ejemplo para que se me entienda mejor ¿no? vamos a hablar por ejemplo del carbono 14 vamos a hablar de el potasio argón ¿no? que son diferentes métodos que te dan edades entonces nosotros creemos que las máquinas que miden los átomos dentro de la roca son muy precisas te pueden medir los átomos de una manera súper precisa ¿vale? y eso es ciencia observacional como ha dicho antes como ha dicho antes Marco pero el problema es desde ese número de átomos ¿vale? a través de unas suposiciones como nos ha explicado Ramón a través de unas suposiciones llegar a una edad y ese es el problema ¿vale? entonces el problema no es tanto cómo se mide el número de átomos y si el número de átomos está ahí el problema es que cogiendo una cierta cantidad de átomos tú a través de un proceso de suposiciones previamente concebidas tú vas a llegar a la edad de una roca y mi sugerencia hoy es que muchas veces esto falla ¿vale? y fijaos voy a daros un par de pruebas para la primera prueba voy a ver o vamos a ver juntos el hecho de que las rocas no son relojes el hecho que tiene que ver con la datación radiométrica ¿vale? ¿cuál es la tesis evolucionista y cuál es la tesis creacionista? pues fijaos la tesis evolucionista dice lo siguiente que la edad de la tierra es de 4,5 mil millones de años ¿ok? y esta fecha está fuertemente apoyada por los métodos de datación radiométrica los cuales son fiables este es el punto principal que está fuertemente apoyada por los métodos de datación radiométrica pero nosotros entendemos que los métodos de datación radiométrica no son completamente fiables y que no reflejan la verdadera antigüedad de la tierra y que lo que refleja la verdadera antigüedad de la tierra es un registro histórico tal y como vemos en el génesis entonces obviamente tenemos dos tesis que son completamente opuestas ¿a cuál le hacemos caso? pues vamos a tener que ver un poco la fiabilidad de los métodos de datación por lo menos de los más usados en 25 minutos como ha dicho Mark no podemos hacer una tesis muy extensa de todo esto pero sí algunos detalles y algunos ejemplos os presento aquí el monte Gaurujoe un volcán de Nueva Zelanda ¿vale? y este volcán de Nueva Zelanda tuvo diferentes erupciones en diferentes momentos del siglo XX si veis aquí aunque la tabla esté en inglés pero se entiende perfectamente que hubo diferentes erupciones una el 11 de febrero de 1949 otra el 4 de junio de 1954 otra el 30 de junio de 1954 el 14 de julio de 1954 y el 19 de febrero de 1975 ¿vale? obviamente las diferentes erupciones producen diferentes flujos de lava ríos de lava y esos ríos de lava cuando se solidifican van a formar rocas ¿vale? entonces un grupo de científicos creacionistas hizo un estudio en 1999 sobre estas rocas estas rocas que se habían fosilizado en esos ríos de lava que se generaron en las erupciones de 1949 1954 y 1975 en este volcán de Nueva Zelanda y claro lo que ellos querían ver era si realmente los métodos que se usaban en este caso el método del potasio argón que es famosísimo ¿vale? es muy muy usado en el mundo científico para datar rocas por lo menos en un cierto rango de edad pero que es el rango de edad uno de los más amplios que tenemos querían saber si el potasio argón era fiable o no si daba la edad fiable o no y yo tengo que decir algo cuando el potasio digamos el potasio argón tiene un límite inferior no puede medir edades menores de 300.000 años ¿vale? en la escala vultiva así que si hay algo menor a 300.000 años pues va a aparecer algo así si lo veis en pantalla como menor a 270.000 años porque esto está en millones de años ¿vale? entonces la idea es bueno tenemos un flujo de lava que se creó como el año de estudio era el 99 pues se creó 50 años antes 45 años antes y unos 24 años antes ¿vale? pero no estamos hablando de millones de años estamos hablando de decenas de años ¿qué es lo que ocurrió? cuando se compararon las edades dadas por el potasio argón y las edades reales de los flujos de lava de los ríos de lava y esas rocas que provenían de esos ríos de lava se dieron cuenta que en algunas ocasiones sí que es verdad que el método potasio argón decía bueno pues no se puede saber pero en otras ocasiones como en el ejemplo B vemos que una de las rocas daba una antigüedad de un millón de años ¿vale? un millón de años para una roca que tenía 50 en 1954 perdón en una roca de 1954 se llegó a dar una edad de 1,5 millones de años así que no estamos hablando de de un fallo menor de 45 años a un millón y medio de años hay tela ¿vale? hay un hay una distancia enorme pero el problema más significativo lo vemos en esta en esta roca de 1954 en las cuales vemos diferentes edades 1,3 millones de años 0,8 1,2 pero la más significativa o la más llamativa por lo menos es la que dice que da en una roca 3,5 millones de años 3,5 millones de años para una roca que tenía realmente 45 años ¿vale? así que en el primer caso de la primera de la primera roca del primer flujo de lava tenemos un error en el que la edad nos da una edad errónea 20,000 veces mayor que la real ¿vale? 20,000 veces mayor que la real en el segundo en el segundo flujo de lava tenemos rocas que daban 33,000 veces una edad mayor que la original y en el en el último caso que hemos mencionado tenemos rocas que han dado flujo que han dado edades de 77,000 veces mayores que la original así que estáis viendo que realmente pues aquí hay un problema ¿verdad? aquí hay un problema alguien podría decir bueno Gonzalo tú has escogido los ejemplos que tú has querido para validar tu posición y no siempre es así seguro que esto es un ejemplo muy aislado bueno vale os voy a presentar otro para que sea un poco más claro el monte Santa Elena en el estado de Washington el cual erupcionó 17 veces entre 1980 y 1986 se cogieron algunas muestras entre esos años ¿vale? 1980 y 1986 se cogieron diferentes partes de la roca ¿vale? de diferentes rocas que se cogieron en ese tiempo se adaptaron las diferentes partes de esa roca y obviamente aquí lo que tenemos es una media de esas edades ¿vale? entonces cuando se adaptaba toda la roca por ejemplo en la parte del Feldespato vemos que aquí salía una edad de 340.000 años no lo he dicho antes pero este este artículo o este sí este estudio salió en 2000 ¿vale? y se hizo un par de años antes así que estamos hablando de una edad para la roca de 20 años la edad tenía aproximadamente 20 años 16 años pero bueno nos pongamos pongámonos en el peor de los casos 20 años y para una roca de 20 años de edad pues que te salga una edad de 340.000 años es bastante significativo la verdad no solamente eso sino que si datamos usando el método del potasio argón que hemos usado en el caso anterior si datamos diferentes partes de la misma roca no de rocas diferentes de la misma roca nos sale que cuando se data el piroceno impuro pues nos sale una edad de 1,7 millones de años pero cuando cogemos solamente el piroceno nos damos cuenta que la edad es de 2,8 millones de años así que en el primer caso que hemos visto el feldespato la edad es 17.000 veces mayor que la original y en el último caso en el del piroceno la edad es 140.000 veces mayor que la original yo creo para mí yo creo que esto es significativo yo creo que esto no es un error mínimo yo creo que hay cosas que 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 son realmente asombrosas en este sentido así que cuando alguien me dice bueno es que nosotros podemos coger un método de datación radiométrica y medir una roca con una fineza absoluta o cuasi absoluta yo diría oye mira que me estás diciendo porque hay muchas veces en donde la roca se ha datado y después se ha visto que no ha sido así de hecho es curioso vale porque me acuerdo de un artículo estando en la universidad una datación de un cierto de un cierto sitio geológico en donde se usaron tres métodos de datación y los tres daban idades muy parecidas y eso fue como un hito eso fue como algo increíble y el y el paper científico en la revista científica lo ponía como wow esto es una prueba increíble porque los tres coinciden y yo digo bueno pero si es que supuestamente los métodos de datación radiométrica están para que den la edad real deberían coincidir en la gran mayoría de los casos debería ser la norma y no la excepción como realmente es lamentablemente entonces esto los evolucionistas y los geólogos evolucionistas lo saben y hay muchísimas explicaciones para decir que no que bueno es que ha habido un exceso de tal material o ha habido una falta de tal otro material y todas esas cosas algunas de las objeciones pueden llegar a ser lícitas en algún punto pero realmente cuando tú ves la gran cantidad de incongruencia que hay en ese sentido dicen no aquí hay algo más y aquí hay un problema de base aquí hay un problema de base que es algo que ya hemos mencionado que es el tema de las suposiciones filosóficas que en las que se basan estos métodos voy a dar otro otro ejemplo más si me lo permitís ¿por qué? porque este ejemplo no fue un estudio realizado por creacionistas sino fue realizado por un doctor que trabajó en la NASA durante muchos años el doctor el Gary Dalrymple y usó el método del argón 40 con el argón 36 argón-argón como se conoce comúnmente y este hombre no solamente no es creacionista sino que es anticreacionista él realmente es un fervoroso evolucionista que es muy beligerante que hace mucha lucha en contra de los creacionistas así que pongo este ejemplo para que veáis que aún los opositores de lo que estamos diciendo también reconocen que este punto es un punto flaco en su postura aquí pongo varios ejemplos de flujos de lava de diferentes lugares ¿vale? por ejemplo el volcán Kualalai en el cual se dató el basalto y ese flujo de lava se creó en el 1800 ¿vale? el monte Etna también el basalto en una erupción en el 182 antes de Cristo el monte Etna en Sicilia en 1792 el monte Lansen en California en 1915 y el cráter atardecer en Arizona en el año 1000 alrededor del año 1000 todos ellos todos ellos tienen miles de años o cientos de años de antigüedad ninguno tiene millones de años estos son erupciones o mejor dicho son flujos de lava que sabemos cuando han ocurrido porque históricamente tenemos registros que nos dicen cuando ocurrieron estas erupciones que provocaron esos flujos de lava y esos flujos de lava nos dejan las rocas ¿no? pero cuando vamos y venimos con el argón-argón con este método de datación lo que tenemos son cosas que no terminan de encajar ¿vale? por ejemplo en el caso del volcán Kualalai en Hawái pues aunque los flujos de lava tienen alrededor este estudio por ciento se hizo en 1969 ¿vale? en 1969 así que esa roca en ese año tenía unos 170 años pues con 170 años la edad en millones de años daba 1,6 millones de años y 1,41 millones de años como veis no encaja 7.500 veces mayor una edad mayor de la que de la original y tenemos perdonad que vuelva un poquito atrás porque no quiero dejarme nada en el tintero y aquí veis que aunque las edades no son tan grandes no son tan grandes por ejemplo en el monte Etna o en el monte Lassen o en el crate 110.000 años por una roca que tenía pues 60 años de antigüedad y 270.000 y 250.000 años para rocas que tenían mil años de antigüedad entonces estamos hablando una y otra vez de rocas con decenas y centenas de años pero realmente las edades que tenemos por el argón-argón son de millones de años y yo aquí como digo veo un problema así que la tesis evolucionista de que los métodos de datación son fiables yo creo que la evidencia empírica y científica no lo apoya de una manera completa ¿vale? y esa es mi primera prueba en la segunda prueba voy a hablar brevemente sobre el carbono 14 el carbono 14 como sabéis como ya ha comentado Ian antes es un método de datación que también se usa y que no data más allá de 50.000 años algunos son muy generosos y dicen 100.000 pero otros son tan estrictos estoy hablando de evolucionistas ¿vale? son tan estrictos que dicen que el carbono 14 no puede datar más de 3.000 años 3.000, 4.000 años así que incluso que en la historia conocida habría momentos de la historia conocida en los cuales el carbono 14 no nos ayudaría a datar su edad pero bueno vamos a darle 50.000 años ¿vale? por tener una un número redondo y un número que es más o menos ampliamente afectado pues el carbono 14 como os digo a partir de los 50.000 años no debería haber nada de carbono 14 porque se debería haber desintegrado todo pero ¿qué es lo que ocurre? que hay rocas que aparentan tener o que dicen tener según los métodos de datación millones de años pero que quizás pueden contener o no carbono 14 según la tesis evolucionista estas rocas de millones de años no deberían contener nada y pongo este nada en rojo para que se entienda bien que es importante si la roca tiene millones de años el fósil es la roca no debería contener nada de carbono 14 absolutamente nada ni una traza nada y la tesis creacionista dice justo lo contrario que como los métodos de datación de millones de años no son tan fiables como los evolucionistas dicen entonces esos fósiles ya que la gran mayoría como ha explicado bien Mark muchísimos de ellos vienen del diluvio entonces deberían de contener carbono 14 porque el diluvio ocurrió hace solamente unos pocos miles de años entonces se debería crear una discrepancia entre el carbono 14 que hay dentro de los fósiles y los millones de años que nos da la roca ¿cuál es el que tiene razón? pues vamos a verlo brevemente os pongo el ejemplo de una mina el Queen of Mine en Queensland en Australia y aquí hay un montón de roca de basalto y esta roca de basalto contiene muchos elementos biológicos es decir aquí veis una hoja fosilizada por aquí veis diferentes raíces por aquí ¿vale? todos estos son fósiles naturales son plantas obviamente pero que nos van a ayudar a saber si hay una discrepancia entre el carbono 14 y los otros métodos de datación que se van a usar que en este caso va a ser el potasio argón el potasio argón nos va a dar millones de años y el carbono 14 simplemente miles de años ¿vale? y aquí tenemos lo interesante aquí tenemos lo interesante puede parecer una tabla muy grande y difícil de comprender pero dejadme por favor que vayamos poquito a poco porque no va a ser tan difícil de entender en la muestra 1 en el núcleo aquí tenemos la madera fósil ¿vale? tenemos muestra 1 el núcleo muestra 1 la parte superficial la muestra 2 y la muestra 3 entonces en la muestra 1 vemos que el carbono 14 nos da una edad de menos de 35.000 años ¿vale? así que no se mete mucho no es muy preciso y no nos da ninguna edad así que digamos que esa parte la podemos descartar pero en las otras muestras en las otras 3 muestras nos da 45.000 años para la madera para el fósil dentro del basalto nos da 30.000 años para la muestra 2 y nos da 38.000 años para la muestra 3 38.000 años de edad para la muestra 3 pero cuando usamos el método del potasio aragón en las rocas de basalto lo que nos sale es una cosa muy diferente aquí pone 44.9 pero no son miles de años son millones de años 44.9 millones de años 47.9 millones de años 40 millones de años 58 millones de años y 36 millones de años 37 millones entonces veis que aquí hay algo que no encaja aquí hay algo que no encaja como decía Ian el carbono 14 no es un método demasiado fiable yo vengo a corroborar eso el carbono 14 no es un método demasiado fiable en alguna circunstancia muy concreta podemos fiarnos con un cierto rango de fiabilidad de que lo que dice es cierto en circunstancias muy concretas lo que quiero decir es que de todos los métodos de datación el carbono 14 es el más fiable pero aún así siendo el más fiable tampoco es demasiado fiable pues de esa manera ¿vale? de esa manera podemos ver que nos podemos fiar un poquito más del carbono 14 que del potasio argón y el carbono 14 lo que nos dice es que ahí hay miles de años pero en el caso de que nos fiásemos de los dos digamos que creemos en que los dos son métodos muy muy precisos y que realmente los dos nos van a dar nos van a dar la edad de la roca o del fósil entonces lo que tenemos en este caso es una discrepancia lo que tenemos aquí es una lucha están son edades contrapuestas no puede ser que el fósil me dé 45.000 años y que la roca me dé 45 millones de años estamos hablando de edades muchísimo mayores estamos hablando de errores enormes así que yo creo que esta discrepancia para un evolucionista que crea en la absoluta fiabilidad de estos métodos esta discrepancia es un problema muy difícil a solucionar y que al final termina dando la razón a la tesis creacionista de que los fósiles la gran mayoría de fósiles deberían de contener carbono 14 y ese carbono 14 va a crear una discrepancia con los otros métodos de adaptación que nos dan millones de años así que hay discrepancia sí o no realmente cuando vemos el carbono 14 sí que la hay y ahí podemos ver que la tesis creacionista toma validez pero todo esto y no quiero dejar de de volver al punto importante todo esto lo vemos y lo estudiamos y le damos vuelta para corroborar el hecho de que la Biblia es confiable el hecho de que la Biblia es un registro histórico que nos lleva hacia algo en concreto hacia el plan por el cual la Biblia fue escrita hacia su mensaje central que es el Evangelio y que es el Evangelio no podemos tener una charla de ciencia y Biblia sin hablar finalmente del Evangelio porque lo importante no son los átomos el carbono 14 o el potasio lo importante es que todo esto tiene relevancia para determinar si la historicidad de la Biblia es cierta o no y si la Biblia no es historia y es un mero cuento pues podemos simplemente dejarla de lado pero si la Biblia es veraz desde sus comienzos podemos confiar en que realmente todo lo que viene después también lo es y el mensaje central del Evangelio es el que os pongo en pantalla y se resume ahí en un versículo en que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros el hecho central de la historia bíblica y de la narrativa bíblica que hemos estado hablando en esta tarde es presentar a una humanidad que ha pecado a una humanidad que está en rebelión contra Dios pero que puede ser restaurada esa relación a través del sacrificio de Jesús nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada que restaure nuestra relación con Dios pero Jesús vino a morir en una cruz a derramar su sangre a resucitar para que nosotros pudiésemos tener vida en él y vida eterna así que amigo amiga si tú no conoces a Jesús de una manera personal déjame decirte tu eternidad está en juego no dejes pasar la oportunidad esta tarde de preguntar lo que necesites para realmente arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús como el salvador del mundo y con eso espero que que os haya parecido interesante la exposición que el Señor los bendiga mucho gracias Gonzalo de nuevo también bro por este este último panel este último tema que has tratado pero como lo has cerrado de nuevo gracias por tu corazón de compartir el evangelio y compartir a Jesús desde la manera más sencilla y más honesta así que gracias pero no te marches vale no te marches queremos estar contigo también ahora porque de nuevo familia abrimos el espacio donde queremos escucharos que tal os ha parecido la ponencia de Gonzalo que tal os ha parecido la ponencia de Marc este es un momento ahora donde también me gustaría invitar a Ramón y a Ian que encendieseis vuestras cámaras también a Marcos porque como digo vamos a tener un espacio abierto donde vamos a empezar a escucharos si tenéis dudas si queréis preguntar más cosas pues es el momento para que nuestros cuatro panelistas de hoy os respondan no sé si estáis preparados chicos ¿cómo estáis? ¿estáis listos para todas las preguntas que van a venir o no? exactamente esa es la reacción esa es la reacción muy bien vamos a hacer lo que podemos exactamente y con el tiempo con el tiempo que nos queda vamos a ver aquí Carmen Ulea decía se está diciendo que la ciencia evolutiva no coincide con la creación podríamos pensar como ejemplo la multiplicación de los panes que Jesús hizo sabiendo que el pan tenía su proceso de fermento sin embargo fue hecho en un instante Dios también puede hacer cosas con años de envejecimiento no sé si me explico bien ¿alguien quiere darle alguna respuesta a Carmen? pues empezaré yo si quieres que es cierto y creo que Ramón contestó en el chat de que Dios hizo algunas cosas digamos con aparentia de edad que no lo tenía que Dios hizo a Adán un hombre adulto y Dios ¿y qué vino primero la gallina o el huevo? pues la gallina porque Dios hizo animales que ya no eran huevos eran animales que tenían apariencia de edad digamos adultos y pues eso no es que Dios nos estaba engañando simplemente decidió hacer un 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 humano adulto en vez de un bebé o un embrión y no hay ningún engaño ahí y pues pues yo creo que una cosa interesante es la apariencia de edad muchas veces como llevamos tanto tiempo desde niños tal vez leyendo libros de dinosaurios y dice los dinosaurios hace millones de años dinosaurios hace millones de años dinosaurios hace millones de años y pensamos en los fósiles y estamos tan indoctrinados en pensar en los fósiles millones de años fósiles millones de años que 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 al ver un fósil pensamos oh eso es muy viejo o un resto de dinosaurios o eso es muy viejo y eso eso no es que tiene apariencia de edad simplemente no estamos pensando correctamente hemos sido indoctrinados desde niños chicos en en millones de años cuando realmente necesitamos cambiar nuestro chip mental y y cuando vemos carbón y fósiles y resto de dinosaurios pensar un diluvio global y y parece que Dios quiere que pensemos en el juicio porque nos ha nos ha dado en todos los continentes en todos los países en todos lados fósiles de millones de cosas muertas y no deberíamos pensar en millones de años deberíamos pensar el juicio de Dios haciendo un diluvio global y en los procesos rápidos que pueden ocurrir para producir eso entonces esas cosas no tienen apariencia de edad de Dios lo estábamos interpretando incorrectamente no sé si eso responde a lo que estaba preguntando seguro que sí a mí ya me ha roto los esquemas cuando has dicho lo de que fue primero el huevo o la gallina ya has desvelado el secreto mejor guardado de la historia de la humanidad y lo siento ya no podré jugar con mi hijo a ese juego pero gracias de verdad gracias Ian por la respuesta hay otra pregunta que nos hacían y que también fue contestada por Marcos pero quisiera abrirla para si alguien más quiere añadir alguna de las cosas que Marcos decía decía la pregunta la teoría de que un meteorito impactó contra la tierra en zonas donde había grandes masas de agua y cubrió rápidamente la tierra ¿tiene fundamento? Génesis capítulo 7 versículo 11 dice el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y Marcos permíteme que lea tu respuesta Marcos dice tanto los científicos seculares como cristianos tienen los mismos datos para manejar estos cráteres existen y no se vieron formar no vimos lo que pasó cuando impactaron en la tierra no afirmó que desencadenó el diluvio sino que pudo ser la causa habría mucho más agua debajo de la corteza terrestre actual que cuando impactó el meteorito subirían a la superficie contribuyendo así agua además la que caía del cielo en forma de lluvia entonces hay una pregunta que habla sobre ese impacto de meteorito si tiene fundamento Marcos ha hecho su explicación pero quería abrirlo por si alguien más quisiera argumentar o compartir alguna idea más sobre lo que nos hacía esta pregunta y no sé si es que te tienen miedo Marcos si no quieres meterse en ese terreno que tú ya has contestado o no tienes nada que decir de los ponentes bueno por comentar algo con respecto a lo que ha dicho Marcos efectivamente el relato bíblico habla de como se como se rompieron y se abrieron las fuentes del abismo entonces bueno algunos pueden llegar a entender que esa causa fue una causa material o física como la que estaba hablando Marcos de que podría ser haber habido ciertos meteoritos que hubiesen creado esas fisuras otros no contemplan esa posibilidad pero la cosa es que el relato bíblico no lo deja no deja ninguna duda ahí hubo un proceso geológico muy fuerte que al final terminó afectando al mundo entero y del cual sabemos que de debajo de la tierra pues literalmente surgió agua eso es lo que la narrativa bíblica no nos da no nos deja lugar a dudas también esto es importante entenderlo la narrativa bíblica no es un registro científico es un registro histórico y la narrativa bíblica tiene un objetivo el objetivo no es decirnos exactamente cómo ocurrió geológicamente el diluvio el objetivo es decirnos por qué ocurrió el diluvio algunos detalles de todo el diluvio pero todo esto va como hemos hablado antes va a ser parte de la historia redentora entonces hay detalles en la narrativa bíblica que no van a estar presentes y que nosotros pues gracias al cerebro que el señor nos ha dado vamos a intentar llenar esos huecos pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber que en algunas de nuestras proposiciones quizá en algún momento vamos a estar equivocados y vamos a tener que cambiar pero lo que no cambia es la narrativa bíblica eso sí que es lo que no cambia muchas gracias Gonzalo muchas gracias ¿alguien más quisiera aportar alguna cosa? ok hay una pregunta más y esta es para ti Alicia Gil nos mencionaba antes que no había entendido bien lo que habías explicado en cuanto a la traducción de desordenada que si podría repetirlo sí que eso tiene que ver con la teoría de la brecha que que en la teoría teoría de la brecha pues con con la presión de 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 creer en millones de años pues esa teoría pone los millones de años entre los primeros dos versículos de la Biblia involucra una creencia en una primera creación en donde en el versículo uno Dios dice creo los los tierros y la tierra y luego pues transcurrió mucho tiempo y pues ahí los los millones de años y luego pues dicen que que en la después de la caída de de Satanás hubo una destrucción que Dios destruyó la esa primera creación y después de esa destrucción llegamos al versículo dos en donde en la reina valera lo traduce como desordenada y vacía pues las palabras hebreas tohu babohu pues se pueden entender como si fuera como un un lienzo vacío una pizarra vacía o digamos como un trozo de barro no formado todavía por el alfarero entonces pues en algunos contextos se ha usado como describiendo la situación después de una destrucción pero no es no es necesariamente así simplemente hay que decir que está vacía no formado no formado tal vez es sería una traducción mejor que desordenada porque la palabra en español desordenada suena como que antes estaba ordenado y luego algo lo desordenó entonces tal vez mejor la palabra vacía o no no formado como si si imaginas un un trozo de barro o o o un trozo de de plastilina si mi hijo me da un trozo de plastilina igual así vino la la plastilina al principio o igual antes era un un muñeco de plastilina y lo destrozó y lo hizo sin forma entonces pues no tiene que ser después de una destrucción puede ser simplemente como un artista que tiene un lienzo vacío porque no ha empezado a pintar todavía entonces como como mencioné el versículo dos es es una explicación es una descripción del estado no es no es un verbo de acción de que Dios desordenó o Dios destruyó simplemente está explicando el 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 estado no formado que hubo en ese entonces muchas gracias muy 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 claro en ese sentido si alguien quiere ver algo desordenado que no entre a mi zapatero el único que diría antes estaba vacío y ahora mejor que no entre pero sí pero sí muchísimas gracias de verdad ahí hay una pregunta también que dice cuando fueron creados los ángeles y bueno permítame decir esto los ángeles fueron creados cuando mi mujer nació a partir de ahí pues ya fueron todos los ángeles es broma dígame entonces alguien se atreve a hacer esta pregunta a responder esta pregunta ¿cuándo fueron creados los ángeles? 7000 años 20 meses 7 días y 5 horas no realmente hay varios versículos algunos versículos del libro de Job y en los salmos que dan a entender que la creación de los ángeles fue anterior a la creación del mundo físico entonces bueno no podemos decir con exactitud exactamente cuándo ocurrió pero sí que entendemos que la Biblia lo deja por lo menos bastante claro que los ángeles fueron anteriores a la creación del ser humano gracias gracias Gonzalo por esa respuesta aquí pone Los Ángeles con la L y la A mayúscula se refiere a Los Ángeles California no sé si te has equivocado entonces Gonzalo la respuesta ¿cuándo fue crearon Los Ángeles California? más preguntas familia estamos en un espacio abierto es un espacio donde queremos seguir aprendiendo de la mano de estos grandes pensadores y estudiosos de la fe y de la ciencia y quizás por ese orden de fe y de ciencia como saben muchos de ellos han podido estudiar teología bueno todos han estudiado teología y también han hecho estudios científicos que le avalan para tener este tipo de charla así que nos gustaría seguir estrujándoles el cerebro ahora que podemos que lo tenemos cerquita para poder encontrar esa respuesta alguien más que nos deje alguna pregunta alguna cuestión que le gustaría saber estamos en los últimos minutos antes de concluir Impacto Génesis con 100 millones de años este tema tan apasionante que nos han explicado desde tantos puntos de vista diferente no esté aquí bueno pues si no hay más preguntas porfa déjanos tu comentario final déjanos alguna idea final con lo que te queda aquí hay otra pregunta aquí dice una persona me despido ya buenas noches muchas gracias a todos por vuestro tiempo Dios os bendiga y prosperen este ministerio un abrazo fraterno desde Mallorca si no hay más muchas más preguntas de nuevo pues entonces quiero daros las gracias a todos por haber estado conectado todo este tiempo en este espacio de Impacto Génesis que como digo simplemente queremos traer un poco de luz a estas cuestiones que quizás no tenemos tan claras y que la ciencia de alguna manera nos viene presionando pero como hemos dicho desde el principio la fe y la ciencia siempre han caminado juntos y gracias a estos ponentes nos han ayudado a entender un poco más sobre esta fe y sobre esta ciencia de nuevo gracias Marcos gracias Ramón gracias Gonzalo gracias Ian por vuestro tiempo creo que ha sido genial poder escucharos desde vuestros campos de actuación o campos de servicio pero antes de que os marchéis de acuerdo y a todas las personas que estáis aquí viéndonos van a dejaros unos links para que podáis entender y aquí nuestro técnico maravilloso Juan Andrés en el chat o en cualquier momento os dejará esos links para que podáis tener más información sobre diferentes páginas que siguen tratando estos temas aquí lo tenéis lo tenéis en vuestra pantalla impactogenesis.org creacionismo.net respuestas en genesis.org creacion.com Spanish la barra Spanish también sabéis que Ramón cada martes oiréis a ver el calendario donde sigue dando ponencia para los que estéis interesados lo podéis seguir viendo pero de nuevo una vez más gracias familia gracias por haber estado aquí gracias por vuestra aportación gracias por vuestra paciencia gracias por vuestra pasión de seguir queriendo conocer y seguir creciendo en conocimiento para poder servir mejor a esta sociedad servir mejor a vuestro contexto desde el lugar donde Dios os ha invitado a servir pero gracias a todos por este tiempo maravilloso una vez más impactogenesis.org más información invitadlo ellos están dispuestos a estar donde vosotros les invitéis ya sea en el salón de vuestra casa con un buen café por favor y si no en la iglesia dando talleres en cualquier lugar de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí que el Señor os bendiga muchísimo y que sigáis creciendo en vuestra fe y vuestro conocimiento del mundo a partir de hoy que el Señor os bendiga muchos besos muchos trovitos Pablín Gómez desde Málaga